La Torturia Podcast Porque en este momento, mientras se escucha en este podcast Sebastián Está volviendo de su viaje A Madrid, y ya está acá en realidad Ya volvió a Panamá, no está en Madrid Pero ustedes están enterando que estuvo en Madrid de gira Y así que ya que estoy, voy a preguntarle Seba, ¿cómo te fue en tu viaje a Madrid? Fue excelente, como me dijiste Pedí los huevos rotos o estrellados Una de las cosas que más me gustó Y los borofes Con sirope, esos que eran Los gofres con sirope, te comiste Te iba a preguntar, cuando bajaste de la Del aeropuerto de Barajas El Security Detail Te protegió bien de las fans Desquiciadas de la Torturia Que se lanzaban Mostrándote Sus pechos de forma desesperada O tuviste problemas No, súper tranquilo, hasta te diría Que fue tan bueno el trabajo de seguridad que ni vi gente Perfecto El Security Detail funcionó bárbaro Eliminaron a los fans de la Torturia Y bueno, directamente Ni siquiera viste a uno de ellos Bueno, Seba Entonces Vamos a ir al núcleo De cómo es que conseguimos Esos fans que no te fueron a visitar Y que no te vieron Y que ni siquiera te diste cuenta Que existían Que es Los temas que hablamos acá Seba, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a ver un tema Que había surgido la otra vez Cuando empezamos a hablar De la guerra de los 30 años Que es La unificación de Alemania Y este programa Le vamos a poner Aunque se trate de la unificación de Alemania El Segundo Reich El Segundo Reich Porque como le dijimos En aquel programa Todo el mundo conoce al Tercer Reich Pero nadie conoce al Primero y al Segundo Especialmente nadie conoce al Segundo Todo el mundo conoce Porque el Primero dice Sí, el reinado de Carlo Magno No sé qué Tienen un frutazo así Más o menos lo ubican ¿Entendés? Pero el Segundo no lo ubica a nadie Así que vamos a darle Ese tiempo que el History of China Nunca le dio Sino que también viendo En iVox Por ejemplo Programas Todo dice Tercer Reich Y buscando información De Bismarck Todo es del acolazado Bismarck Con lo cual Tal vez por Asociación de palabras Podamos conseguir algún hit Alguien que esté buscando Un podcast De la Segunda Guerra Mundial Y caiga equivocado en nosotros Claro Fantástico Es una buena estrategia Además de que nos gusta Buscar temas A veces hablamos de Spartaco Que está recontra conocido El tema Pero a veces hablamos De Aubrey McClendon Que decís El único podcast Que va a dar acá en la vuelta Hablando de Aubrey McClendon Somos nosotros Pues yo no lo escucho Nadie Ya aprendimos Le tenemos que poner A los podcasts Nombres como El asesinato Julio César Claro Cuidado con las ideas De marzo Que soy Seba Cuidado con las ideas De marzo Yo lo que voy a decirte Estás hablando Salir oficialmente Salió hoy Así que Dale un rato Que puede llegar A las 2000 Reglamentarias Seba Te iba a decir Así que vas a hablar El Segundo Reich Te das cuenta Que este año Se podría llamar El año La Oktoberfest De la Tortuglia Se podría llamar La fiesta La fiesta Del Bratwurst Bratwurst De la Tortuglia Porque es impresionante La cantidad de temas alemanes Que estamos tratando Es impresionante Nos enganchamos Uno con el otro Nos enganchamos Uno con el otro Hoy estábamos hablando Dice ¿A qué país He olvidado de Alemania Para la historia? Sí 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 Pero bueno Te pasa que yo te decía Los nazis Los nazis Lo arruinaron Porque ahora Si vos decís Ah yo admiro a los alemanes Todo el mundo te mira Con cara de que sos Medio nazi Siempre tenés que aclarar No pero admiro Las autopistas Sus automotores No las autopistas También están jodidas Tenés que decir Tenés que decir Yo admiro su industria automotriz Decís O su democracia No sé Tenés que decir algo así No podés decir Porque si la dejas ahí colgada Admiro a los alemanes Todo el mundo te mira con cara Y yo admiro su estilo de vestirse Porque también llama Claro Hugo Boss Está complicadísimo A mí me encanta Hugo Boss Pero como decís Porque también ¿Por qué me gusta Hugo Boss? Si puedo hacer Ver bien a Himmler A mí me tiene que hacer Ver favor Esa es la verdad Es algo con el Si hizo bien a los nazis A mí me tiene que dar Guargo Exacto Qué gran frase Si ese tipo hizo lucir bien A los nazis Pueda hacer lucir bien A cualquiera Me gustó mucho Me gustó mucho Y yo lo que te decía Yo lo que te decía es Los autos Tienen que empezar Todo Pero no solo los autos La industria Tienen que empezar A usar siglas Así como BMW Muy bien se esconde Como BMW Y no como Bayer Motorwerke Tendría que hacer exactamente Lo mismo en todo Como hace SAP Que es alemana ¿Sap es alemana? Si Mirá no sabía Que SAP era alemana Hacer software Proyecte Y SAP Proyecten Y es en realidad Claro Y lo mismo Yo te dije Lufthansa Se tendría que cambiar El nombre Si porque te vas a acordar A Lufthansa A Lufthansa A Lufthilifty Que queda re cute Porque te vas a acordar A Lufthansa Que es Si que está mal Y yo me llamo Lufthansa Claro pero es que Lufthansa El problema de Lufthansa Que Lufthansa Literalmente quiere decir Armas aéreas ¿No? Literalmente Quiere decir algo así ¿No? Claro Porque Porque Lufth Es arma Y Lufth Debe ser algo así Como levantarse del piso Debe ser algo así Como levantarse No sé Porque Lufthansa Bueno Este Bueno Seba Mientras Mientras hacíamos chistes A expensas De los alemanes Que estoy seguro Están escuchando este podcast Mientras Exacto Y mientras vos Comenzás con el coso Yo voy a buscar Que quiere decir Lufthansa Literalmente Bueno Voy a enfocar este tema En dos visiones La primera Grandes movimientos La segunda Grandes personas Esa cosa que tiene la historia Que siempre Tenés como Dos grandes tendencias Para verlo Las fuerzas de la historia Y las personas Las fuerzas de la historia Los movimientos Los grupos Las masas La cultura Todas las naciones Como que tienen un camino Y las personas No como que los antiguos Los romanos Los griegos Son más de las personas Los Aquiles Los héroes No Es muy personalista Y el moderno Es más sociólogo Más dice La revolución Es inminente Robespierre El secundario Napoleón El secundario Eran las fuerzas Sí Pero yo Viste que ahí Se ha hablado mucho De tema Luft quiere decir aire Se ha hablado mucho De No sé Dan Carlin Habla mucho del tema Y hay una cosa Que es cierto Que es que De repente Estaban las fuerzas Dadas para que Alemania Ya que estamos hablando De Alemania Por ejemplo Entrar en guerra En la segunda guerra mundial Pero si en vez De ser Hitler Es otro loco Yo no sé Si es una cosa Tan horrible ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces Evidentemente Las personas Influyen Son esas Eso que hablamos Muchas veces Viste que Un día Tal tipo Se levanta Que le duele La panza Y cambia Toda la historia Viste que hay gente Que por ejemplo Le atribuye La derrota Para mí Hay otra más grande Que es Cosas al azar Que suceden Cosas al azar Que suceden Como la primera guerra mundial La primera guerra mundial Cines negros Diría Cines negros Diría tu ídolo Nassim Taleb Nassim Taleb Diría cines negros La primera guerra mundial Es un gran ejemplo Te la presentan Porque la historia Fue así Como algo inminente Que se iba a venir Un conflicto Y cuando vos ves La cantidad de cosas Al azar Y totalmente fortuitas Que contribuyeron Que contribuyeron Al evento Es tremendo Ves Ahora aparece re obvio Y ahora un sociólogo Viene y te dice Ay no Ya estaban predispuestos A la guerra Y era obvio Que iba a pasar Yo te digo No sé Tuvieron que hacer Un montón de cosas Mirá Hay una serie Que se llama De la BBC Que se viene pasado Que se llama 30 Days Creo que se llama Que es con El emperador Palpatine Que es Sobre los 30 días Entre el asesinato De Frank Ferdinand Y el inicio de la guerra Y es básicamente La carrera De los servicios Diplomáticos Un montón de cosas Aleatorias Que contribuyeron Viste como son Los dados de hierro Son los dados de hierro Diría Bethlehem Heldman Holwig ¿Cómo se llamaba? No me sabrá Me confundí Sí El alemán Ministro Sí Este alemán Ministro Ay ¿Cómo se llamaba? Algo así se llamaba Me olvidé No importa Tuve una laguna Dale Seguí adelante Bueno entonces Esta primera parte Vamos a focalizarlas En una parte entretenida Los movimientos Humanos Los grandes grupos Para dejar contento A toda la gente Que estudia sociología Y que escribe Los libros de historia En Uruguay Para que se queden caístas Si fuiste al liceo En Uruguay Todos los ingleses Los franceses Es todo Viste No hay personas Es todo Claro Es todo fuerza 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 Y no te olvides Que plata No te olvides eso Que acá Sí La visión es muy materialista Siempre está lo económico Todas las guerras son por plata ¿Vos no te enseñaron eso? Todas las guerras son por plata No No me enseñaron eso Pero sí Estaban muchos libros Y es como que Pero eso porque otra vez El que escribe Los libros en Uruguay De historia del liceo Para mí Es claramente socialista Y trabaja para el Ministerio De Turismo de Francia Y por eso es que Son todas por plata Porque son socialistas Por eso hizo Para las guerras Bien Bueno Terminan las guerras napoleónicas Y para preservar La legitimidad monárquica Y el orden El gobierno federal alemán Desarrolló bajo El liderazgo de Austria En un instrumento De la restauración O sea No existe un gobierno federal Pero la idea Austria es Dice Tenemos que armar Todo esto Hacer una restauración Luego de que se va Napoleón Claro Porque no te olvides Recordemos que Napoleón Obligó a cerrar El Sacro Imperio Sí El Sacro Imperio Que era esa institución Que tenía como mil años Vino Napoleón Y dijo No esto no está funcionando Y la mandó cerrar Mandó cerrar eso Tomó Austria Creó un montón de países nuevos Era complicada la cosa Y bueno Acá aparece Metternich Gran personaje Metternich Metternich y Talirán Son dos personajes Fantásticos de esta época Talirán más todavía Talirán más porque Metternich Como que siempre Se mostró en un lado ¿No? Siempre protegiendo A los japoneses Talirán Talirán Doscientas vueltas Doscientas vueltas En el aire Es muy divertido Fantástico Tiene tres memorias distintas Dice tres cosas opuestas En todos lados Es un genio Para la supervivencia Metternich Combate A los movimientos nacionales Para lo que es Preservar la cohesión Multietnica Y el balance Del estado multinacional De Austria Esto es complicado Austria tiene una tarea Mucho más difícil En conservar su imperio Que lo que tienen Otros países Los franceses Se autoidentifican Como franceses Los italianos Todavía no se autoidentifican Como italianos Pero Austria Es muy étnico Habla muchos idiomas Tienen muchas religiones adentro Es complicado Mantener un imperio Claro No se pueden identificar Como austríacos En todo caso Se pueden identificar Como sacro imperio Romano Germánico Claro Entonces todo esto Porque esa era la identidad Que había Y tenían mucha independencia Esos estados Entonces ¿Cómo los unificas? Claro Entonces todo eso Tiene que haber una restauración Y tiene que haber una figura Que es el rey En la cual todos están atrás No claramente Esto del nacionalismo francés No nos convence ¿No? Entonces ese es como el panorama Donde vamos a arrancar A empezar a hablar De Alemania Alemania como concepto No existe hasta este momento Es importante ver eso Se le pueden decir germánicos Pero no tan así Yo sigo un podcast Que no lo voy a poner como referencia Se llama The History of Germany Que tiene dos versiones En inglés y en alemán Por ejemplo Y recuerdo un episodio entero Dedicado a ver Que era alemán Y me causaba mucha gracia Porque por ejemplo Viste que en inglés Los holandeses son Dutch Dutch Y es una información de Deutsch Eran Deutsch Como alemanes El problema que hay un momento En el 1600 Donde Holanda Se vuelve considerablemente Más importante Que esta serie de estados Totalmente separados En esta cosa rarísima Que era el Sacro Imperio Romano Esta cosa súper extraña Entonces le empezaron a usar la palabra Como hablaban algo parecido al alemán O hablaban alemán los holandeses De decirles Dutch De Deutsch Es rarísimo No existía el concepto de Deutschland De Alemania Ellos se conocían germánicos El problema que también Ellos dicen German Como German Creo que es como le dicen Mi pronunciación alemana es espantosa Para referirse a los pueblos germánicos Pero no todos los pueblos germánicos Están existiendo en este momento Entonces Los alemanes usan la palabra German Para referirse a los pueblos germánicos Como los vándalos Que no andan por ahí ahora Entonces Si sigue habiendo Este Por ejemplo Francos Y Deutsch Es como más moderno Ahora vamos a este periodo Que se llama Wormarts Antes de marzo ¿Por qué? Estos problemas los tenía Austria Metternich Pero lo que le vamos a decir A la confederación alemana Esta serie de pequeños estados alemanes Tuvieron numerosas votaciones Este Hubo una oposición A toda la censura Y no pudieron ser todas reprimidas La cosa cambia un poco Aparte Alemania es mucho más homogénea En lo que sería La confederación alemana No tienen Distintos idiomas Por ejemplo No son culturalmente Tan distintos como ahora Sí Es correcto Acá el gran ganador Y potencia es Prusia Prusia hace una cosa Que se llama Solverains Que no sé si se pronuncia así Que es la unión aduanera Arranca en 1828 Y va hasta 1934 Y después va mutando De distintas maneras ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Le fue mejor que al Mercosur? Sí porque funcionaba Bien Fantástico Y porque era una unión aduanera Este Pero no quería ser más Que una unión aduanera Ah claro No le empezaron a agregar Todas esas cosas No existe un parla sur Luchar contra el mal Ahí está No agregaron a Venezuela ¿No te encanta cuando Firman en los charters De esas asociaciones Como el Mercosur Firman Y lucharemos contra el mal Y nos opondremos A Tulu Esté donde esté Y a los terremotos Estamos en contra De los terremotos Y firman eso Y quedan todos contentos ¿No te gusta eso? Ahí es genial Sí Seremos democráticos ¿Y qué pasa cuando no hay Una democracia? Bueno Si nos cae bien La que dejamos Si nos cae mal La echamos Si nos cae bien Bien Perfecto Una unión aduanera El Solbera Exactamente El Solbera Es muy importante Y es muy importante Después para la parte Comercial e industrial Esto está pasando En un lugar Que se llama La Cuenca del Rur Que es un lugar muy rico En cuanto a carbón y metal Y se empieza a ver Una industria Una industria naciente Estamos al principio Al principio De la revolución industrial Claro Bien al principio Y todos estos Estos estados Empiezan como a dedicar Cada uno a su especialidad Le sirve mucho Esta unión aduanera ¿Cómo es la sociedad Ahora? En este momento Porque esto lo estamos hablando Bien como sociólogo Que fuimos a la facultad De sociología Sí, claro Porque creemos En la fuerza de la historia Sí Y no teníamos nada más Que hacer Porque evidentemente Si a la sociología No creo que entres Por amor Creo que es más bien Por descarte ¿No? Está listo Alienaste a todos los sociólogos Que nos escuchan Es que bien Podés cargarte Cuando si vos me decís ¿Qué querés hacer? ¿Quieres hacer geología? No, evidentemente Es una pasión Claro Además las piedras ¡Oh! ¡Mirá este cascote! ¡Oh! Y el tipo abraza Así un pedazo de granito El tipo duerme El tipo duerme Con las piedras Que se trae de la playa Las tira y las abraza De noche ¿Te acordás El programa que hicimos Antes del fracking Y te decíamos Geólogo, ingeniero Y decís Bueno, eso evidentemente Es un llamado de amor Porque no Claro Sociólogo me parece que No, hay gente Evidentemente Que va por placer Y por una pasión Que tiene Sí, seguramente Son los que se reciben Pero ¿No viste Que todos los salados Esos tipo onda Tipo esos salados Que dicen Tipo para dónde va La sociedad Por eso es, ¿no? Son sociólogos Tipo César Aguiar ¿Viste? Tipo tal Siempre son sociólogos Esos tipos Son unos grosos Van a Cotelo Y hablan Y van a Cotelo A la tertulia ¿No? Y hablan Y dicen Ah, porque tal y tal cosa La gente dice Ah, son unos grosos Siempre son sociólogos Por eso Nosotros nunca vamos a ir ahí Nunca vamos a ser grosos Y la gente va a considerar Nuestra opinión de peso Porque no somos sociólogos Para mí tenés que ser sociólogo Politólogo O algo de eso Y si sos ingeniero Estás frito Contador Como vos Seba vaya y pase Porque Connie Hughes Es contador Vos podés ahí Por el lado de contador Pero ingeniero ¿Cuándo le dieron vos La opinión de un ingeniero? Nunca Yo estoy frito Que sería la primera Que tendrías que llamar ¿Viste? Porque hablan de perforación petrolera Y dice Vamos a hablar con el sociólogo El contador Y el economista Y es tipo Che, un ingeniero petrolero Nos pinta, ¿no? Pero fíjate Carlos Maggi Carlos Maggi Que era un salado Porque eso No lo voy a negar Carlos Maggi Era un salado El tipo Era abogado Letrista de murgas Escritor de teatro Y hablaba de energía nuclear Claro ¿Por qué no trae Un ingeniero nuclear Hablaba de energía nuclear? No Carlos Maggi Claro Carlos Maggi Exacto Hablando de esto Yo te digo Vamos a hablar de zoología En ese momento Hay una cosa Tremenda Esto parece increíble El momento de ahora Pero se puede entender Porque existe gente Como Maltus Sobra Maltus Mira quién Desenterraste Mira quién Mira acá Maltus Qué lindo Desenterraste a Maltus Qué lindo Bien Alemania Le sobra gente Hay lo que se llama Un exceso De oferta De mano de obra A ver Para la gente Que no tiene a Maltus En la cabeza Maltus es el que agarró Hizo todas esas ecuaciones Y dijo Bueno Si la población sigue creciendo así Vamos a tener que empezar a matar gente Porque Porque está Porque no hay para todos No hay para todos Entonces Hay que empezar a matar a los viejos Y a los indálicos No descarto el canibalismo Para 1855 Claro Hizo unas ecuaciones Que le daba eso Le daba eso El tipo El tipo estaba convencido Que era así Estamos Es una caricatura Lo que acabo de decir Es una caricatura Es para que entiendan muy rápido Que era lo que él decía Pero no es así O sea Tampoco es que el tipo Era un nazi Que quería matar gente O sea Bachen No pero Que era Un sociólogo Que no sabía de ecuaciones Si hubieran traído Un ingeniero agrónomo Seguramente Pensaba de eso Entonces acá ¿Qué tenemos? Pobreza Subida de precios De los alimentos Le dicen Una crisis de los alimentos Esto tiene un nombre en alemán Que no lo anoté La del libre comercio Al principio Que permite Mucho lo que es La importación de alimentos De otro lado Y un principio De industrialización Que empieza a generar Mano de Demanda por trabajadores No fueron capaces De frenar Todo este aumento De la pobreza De la población ¿Qué pasa? Ya no había Guerras para que la gente Se te muriera Esa es la verdad Eso ya lo vimos con Aníbal Es un problema Cuando la gente Es un problema Cuando la gente Sobrevive a la guerra Porque después Le tienes que pagar Y le tienes que dar de comer El negocio De una guerra Es o ganarla O que se muera Todo el mundo Pero perderla Que la gente Queda viva No Eso es un hogar Ya lo prendimos con Aníbal Ya lo prendimos con Aníbal Acá empieza a haber gente Y claro Por cambios Siguen teniendo todos Siete hijos Pero ahora Se te mueren dos ¿Entendés? No están Antes se morían cinco Antes se morían cinco Por eso la población No crecía Y ahora entra La población Entra a crecer Por ejemplo En lo que sería La zona del Rey Jailemán Esto es Prusia Y lo que sería La Cueca del Rur Los países del norte Hubo un aumento De 25 millones De personas En 1816 A 35 millones De personas En 1945 Eso es el 40% De una generación Es muchísimo Es difícil En Berlín Para 1816 Había 200.000 habitantes Para 1849 Había 400 450.000 Esto quiere decir Que la población En Berlín Se duplicó En una generación En este momento No había sañamiento No había nada Sencillamente Se empieza a agregar Más gente A la ciudad En lo que es La periferia Y entra a aumentar La periferia Sin orden No hay murallas No hay nada No llega al sañamiento Imagínate lo que es Ahora llevarle comida Al tipo del medio Tiene que recorrer Por 450.000 personas Que se fueron instalando Esto es un desorden Aparece la producción En masa La disminución De salarios El desempleo Se identifica Drásticamente Y las tensiones sociales Y la miseria Social En las capas Inferiores Se vuelve Inllevable La pobreza Es tremenda En este momento Y sin entrar En el tema De las decisiones Del gobierno Las decisiones De todos los gobiernos Alemanes Que estaban acá Es un manual De cómo No atacar El tema De la pobreza Qué lindo Cómo me gustan Los ejemplos De cómo no hacer Tal cosa Yo tuviera que hacer Un manual Diría No como hicieron Los alemanes Y no como hicieron Los ingleses Seba Vamos a hacer así Cuando se termine La tortulia Para siempre Hagamos otro podcast Que se llame Cómo no hacer tal cosa Y hablemos De esos temas Cómo no hacer esto Y busquemos temas así Cómo no solucionar La pobreza Entonces hacían cosas Nefastas Como No quiero entrar Pero Se les ocurrió Quiero que digas El nombre Quiero que digas El nombre De la política Esta Este no es el nombre De la política Esta es la situación social Ahora que es Pauperismus Crise El Pauperismus Es una definición De pobrismo Pauperismo Viene por la base De Pauperismo Viene por ahí Y Muscrise Es la palabra alemán Para estamos todos jodidos Ah sí Mirá Yo pensé que era El alzamiento Del almiscle O algo así Pero bueno Puede ser Puede ser Pero Pasa en este momento No Hicieron La lista Las cosas O sea Incentivaron Por ejemplo A emigrar No ¿Sabes lo que podrías hacer Que estaría buenísimo Y yo estaré en el lugar? Bien Qué pésimo Es como decir Pauperismo ¿Sabes que sería buenísimo? Andate Te voy a decir quién se van Se van la gente Que se puede ir Se van los talentosos Claro Es como un retiro Incentivado Es horrible Es el El famoso Brain Acá no te queremos No te queremos La fuga de cerebros Es esa Sí claro Fomentarla Andate Andate No Y pusieron Pila Por ejemplo Limitaciones A las casas De empeño La idea Era bueno Como El agente Es muy pobre Tiene que vivir Para las prestadas Se empeña Y se trata El problema Entonces subamos La tasa de interés Un montón Así la gente No se endeuda Que es Lo primero Que te dicen Cuando tenés una crisis Es no subas La tasa de interés O bajalas Bueno Pero eso es porque Vino después Tu amigo Keynes ¿No? Sí Bueno Keynes Otro Un tiempo después Empezaron a ver Estas cosas Y dijeron ¡Ah! Capaz que estos reyes No son buenos Manejando la economía Capaz que estos reyes Tendrían que dedicarse A cazar leones En safaris Y no a esto Y a hacer fotos Y no a esto Muy parecido Como lo que pasa En Latinoamérica Que tuvimos siempre Gestiones espantosas En gobiernos militares Hubo dictaduras Y decís Capaz Capaz Que un teniente De artillería Se dedicó A traer El conocimiento Que no es la economía ¿No? Porque claro Le estudió artillería Y dice Ah voy a tratar La economía Como la artillería Y no Fue así No son buenas analogías Y acá Entro al festival De Hambach De 1832 Que se empiezan A hacer muchos Festivales acá Se llaman festivales Pero me parece Que esto es una traducción Del alemán Que no es la más correcta ¿Ok? Porque no sé Si son muy festivales Tienen su cosa De festival Y yo quiero pensar Que para la época Estaban recopados Y que la gente Tomaba muchísimas Cerres ahí Salían Teutonas Pechugonas A bailar por ahí Por lo menos En los dibujos Que hay De Germania Que hacen mujeres Pechugonas Con la bandera alemana Está bonita ¿Qué pasa? El 27 de mayo Los organizadores Del festival de Hambach Que fue en un castillo En Hambach Que para sorpresa De nadie Organizan eso Y experimentan Lo que es la inercia De las masas Porque esta vez No solo van Profesores y estudiantes Que son siempre Los que iban a estos festivales Siempre viste Que las revoluciones Son estudiantiles Siempre van los profesores Y los estudiantes Porque son los que tienen Después más fácil Como para cumplir Llenar el horario Rara vez El obrero de construcción No puede empezar Una revolución Porque tiene que trabajar El estudiante El estudiante Estudia 8 horas Y va a clase 4 En esas 8 horas Que tiene que estudiar Dice Bueno Dice Mañana piloteo Mañana piloteo Estudio toda la noche Y va a la marcha Te prende fuego A algo A estas se sumaron Los comerciantes Artesanos Bodegas Pequeños agricultores Jornaleros Y un gran número De mujeres Que para la época Era una primicia Por eso digo Este festival Capaz que estuvo bueno Puede haber sido El Woodstock Teutón Perfectamente Si Pues sabes que No se como sigue No se como sigue Pero como lo estas describiendo Me parece que se puede estar Configurando Un Altamont En realidad No se si te acordas De los Rolling Stones Que no se Pero bueno dale Seguime contando Fueron invitados Espresamente Todos Al castillo de Hanback Entonces van todos En caravana Tal cual Misa es ricotera Pero si un tipo Con Parkinson Dándola Bueno Bien La procesión Va dirigida Por la Guardia Nacional Porque esto tenía Un par de apoyo Seguido por mujeres Con la bandera Polaca No te olvides Que todavía Era una cosa Muy nacionalista Y Polonia Ya no existía más Si Porque él dijo Ah me gustaría Polonia Pero ahora Polonia Que hicieron Metternich Se mete con el ruso Que no me acuerdo Como se llama Y a Polonia No me acuerdo No me acuerdo De vos Si la partieron Y una delegación Con la bandera De color Rojo Negro Y dorado Que creo que es Ruth Dunkel Gold Tiene un nombre así En alemán Que es la primera Idea de la bandera Roja Negra Y amarilla De Alemania Aparece acá Roja Roja Por Roja Por Roja Por Los enemigos Por la revolución Aparece Por la cerveza Y negra Porque el ejército Prusiano Siempre fue negro Siempre va negro Y fue seguido Por las delegaciones De Alemania E invitados De Inglaterra A Francia Y Polonia No Con la lucha Por la libertad Había fracasado Con el gobierno Ruso El año anterior Polonia Quiso Tuvo sus revueltas Para independizarse Después que trataron De Después de la guerra Napoleónica Le fue muy mal Entonces Este festival De Handbag Es un festival Europeo De la libertad Y esto es importante Recalcarlo Prácticamente Se podría decir Que era un festival De gente Con pancartas Que decía Con Napoleón Se vivía mejor Es eso Y no me extraño Y no me extraño Con Napoleón Vivíamos mejor Y por esto Este festival Es más importante Frente a otros Porque hubo Muchos de estos Hubo aproximadamente Veinte discursos Y todos traían La unidad nacional Libertad de expresión La abolición De la regla Principesca O sea Casi todos los Oradores Convocados En este espíritu Republicano De hermandad Y amistad de vecindad Somos todos alemanes Tenemos que estar Todos juntos Esta cosa De los príncipes Que no me gusta Libertad de expresión ¿No? Con Napoleón Salías a la calle Y no te afanaban Exacto Esas cosas ¿No? Mirá que la situación Estaba jodida En Alemania Sí, sí Ya lo relataste Había Había muchísimos problemas Y después Estos problemas Van a aumentar Más adelante Entonces Dadas las consignas Desafiantes La confederación Alemana Me refiero a todos Estos países Reacciona ¿Cómo reacciona? Reprime Y obvio Como siempre hacen Los gobiernos Cuando la gente Se junta Y empieza a dar Mensajes de este tipo El gobierno Reaccionario Le encanta reprimir El gobierno No hay nada Que lo asuste Más que un montón De gente Y cuando un montón De gente Junta Y se nota Reprime Es así Es la reacción De los gobiernos Mandan 8500 hombres Del ejército De Baviera Al palatinado Esto parece que Tomo esa frase Y podría estar hablando De los podcasts De la guerra De los 30 años Esa frase Podría encajar Perfectamente Mandar un ejército De Baviera Al palatinado Estamos hablando De los mismos temas El palatinado Es considerablemente Más liberal Está más cerca De Francia Los países Las regiones De Alemania Que están más cerca De Francia Como que se prendieron Más a esto De la revolución Y también culturalmente Son un poco Más fiesteras Bien Todo lo que es El sur de Alemania Es más fiesteros Bien En Bria Se prohíben Las asociaciones Políticas Y las reuniones Dicen Basta No se juntan más Siempre funciona eso Es buenísimo Siempre funciona Siempre funciona No Después se la asaltan Porque lo que empiezan A hacer Parece que empiezan a hacer Este Porque no se pueden hacer Asociaciones políticas Ni reuniones Pero si comidas O si te pueden estar En cafés Es un tema No lo tengo anotado Pero te cuento Leyendo el tema Los tipos empezaron a hacer Tipo Scenas colaboración Vos sabés que El alemán Y se me da Que es muy Del agujero legal Es muy dado A buscar el agujero legal Vos sabés La historia De la espada alemana Que se llama Messer No La historia La historia del Messer Que es una espada Alemana gigantesca Es la siguiente Parece que en una época No se podía andar armado Por la calle Estaba prohibido Entonces Messer Literalmente Quiere decir Cuchillo Lo que empezaron a hacer Fue que los herreros Empezaron a hacer Cuchillos gigantes O sea Empezaron a hacer espadas Con forma de cuchillo Pero no eran espadas Porque no tenían La crujada Guilty O sea No tenía La guardia en cruz Típica para proteger la mano Tenía mango de cuchillo Y eran cuchillos gigantes ¿Entendés? Pero no Entonces eran cuchillos Entonces vos andabas Por la calle Con uno de esos Y decías Estás armado Tenés una espada Y decías No, no Este es mi cuchillo Pero mide un metro y medio Ah bueno Sí, pero es que yo No sé Corto tajadas de manteca Muy grandes Entonces Y te dejaban andar Con la calle Con eso Es fantástica esa historia Sí, eso es bien De alemán ¿No? Es fantástica esa historia Él respetaba la ley Y él andaba con su meser Por la calle Por eso Latinoamérica Va como anda Y Alemania Va como va Sí Bueno Este momento Decíamos el Wormars El antes de marzo Y ahora que llega marzo Un marzo muy particular Del año 48 Pasaron Unos cuantos añitos La cosa en Alemania Económicamente Se empezó a complicar Empezaron a tener Problemas con las plantaciones De papas Porque se expande en este momento Una plaga de papas Que terminan Irlanda Este Hay un hambruna Hay de todo Tienen problemas Con las sequías Tienen una peste de cólera Ah Están ligando De lo lindo Una atrás de la otra Hay saqueos Hay revueltas Constantes Contra los mayoristas De cereales O de harina Van y le toman Todo Porque viene La muchedumbre Iracunda Y se tenemos hambre Las políticas Para solucionar El problema De la pobreza Como vimos de los gobiernos Eran bastante malas Y en los únicos Que más o menos Podías estar bien Según mis fuentes Era en alguna provincia Muy rica Donde la gente rica Dijera Vienen por mí Vamos a hacer Un comedero público O en la fábrica Vamos a darle Mejores condiciones De trabajo Y vamos a darle comida Para que la población No se En un momento Venga Y me saque todo Estoy sitiando Como autores Bastante Podríamos decir De movimientos sociales Y la palabra Sería socialista Para mí Están en ese campo Entonces En alguna provincia rica Podías estar mejor Porque el príncipe El duque O el empresario El gran Terrateniente En ese lugar Dice Bueno Comparto algo Para evitar Estos problemas Bien Pero como que no había Ni política de gobierno Ni autoridad Estaba bastante Enquilombado Había dos fuerzas acá Los viejos aristócratas Que son los Junker Creo que le dicen Junker Que son Junker Que quiere decir aristócrata Y el ejército Prusiano Son como la fuerza Que están acá Después tenés una Por supuesto Los Haburgo Y el ejército austríaco Pero el ejército austríaco Tiene considerablemente Más problemas Para alimentarse Y para mantenerse en pie El ejército Prusiano acá Es la fuerza importante Para recordar Y los Hohenzollern 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 Esa familia importante ¿Qué pasa en el 48? Otra vez los franceses Arrancan con la revolución Y al francés Le gusta mucho La revolución estudiantil Mucho más Que el marco Que eso Le encanta Le encanta La revolución estudiantil Y arranca la revolución Otra vez Esta vez Se propaga Por toda Europa Y entramos en esa cosa Que se llama Las revoluciones liberales Del 48-49 Que si ustedes jugaron Al victoria Las tienen que conocer Tanto como yo Bien Que el victoria Es como el grupo Universalis Pero en otra época Pero en otra época La principal preocupación De la población Políticamente interesada Esto es importante Está interesada en la política Es la creación De estados nacionales Dicen Ey Esto que trajo Napoleón en su momento Y la revolución No está tan mala Lo frenaste Pero las fuerzas Siguen O sea Esta restauración Fue un momento Muy reaccionario No frenó la cosa Sino que quiso Volver atrás Al absolutismo Quiso empujarlos Para atrás Pero esto es una caja Pandora Después que a la gente Le dijiste Igualdante la ley Andale a decir de vuelta No el príncipe Es mejor que vos Ya está Después que le dijiste Vos podés leer diarios Andá a decirle No dejá el diario Y volvés a no leer No reventá Porque tampoco Andá a decirle eso Volvés a la iglesia Se acabó el café No hay forma Estaba muy en contra De esta cosa De los regímenes dinásticos Y el orden social Queremos Estados nacionales Y este descontento político Es reprimido Y viene En este conflicto social Y Seguido Está la crisis económica Del 46-47 Dada la primavera Del 48 Que son todos estos Movimientos revolucionarios Y viene la Represión Y viene este conflicto Que se llaman Las revueltas liberales Unidad y libertad Eran las principales demandas De la revolución Del 48 al 49 Libertad Y unidad Unidad no es menor Los pueblos alemanes Empiezan a sentir uno solo Empiezas a aparecer La Deutschland Esto por lo menos En la burguesía liberal Las clases campesinas Están luchando principalmente Por una reforma En la agricultura Ok La principal preocupación De los proletarizados Artesanos En las grandes ciudades Citanomía Este Se debe a Un medio de vida seguro El que antes tejía Ahora se da cuenta Que hay una máquina Que teje Entonces Uber Quiere frenar Dice no Esto no Yo quiero No sé Rompan los telares Porque yo quiero Vivir de tejer Vivir de seguir tejiendo Capaz no quiere vivir De seguir tejiendo El asunto es Que esta revuelta Va contra el orden existente Y el status quo siempre se resiste El status quo se resiste Estas son las famosas Revueltas liberales Del 48 Las que digo Que son muy famosas Para la gente Que jugó al victoria Porque te empiezan A aparecer rebeldes En todos lados Muchos jacobinos Entonces Las revueltas Pegan en todo Los que podríamos decir Otros territorios germánicos En Austria Eternich Le recomienda A Ferdinand ¿Qué le recomienda? Y reprimir ¿Qué le va a recomendar? Lo que entienden los estados Con la revuelta Obviamente Metternich Que era súper reaccionario Dice Hay que reprimir Seba ¿Quién es Ferdinand? En ese momento Perdón No lo dije Es el emperador De Austria El emperador de Austria O sea que ahora Austria es un imperio Pero es una especie De imperio Que es el imperio Austrohúngaro ya No Todavía no se llama Austrohúngaro Es el imperio Austria A Hungría Pero Hungría Tampoco se la conoce Como Hungría ahora Porque tiene muchas ganas De joderme Es un cacho Es un cacho De Austria Digamos Que tiene un cacho De Hungría Y algún país Más de la vuelta Balcánico No, no Tiene más países Son grandes Boemia y Moravia Son las partes más importantes Ah, Boemia y Moravia Son súper importantes Y tiene una cosa Muy particular Es de Austria Hacia el este Es como Austria Desde Viena Hacia el este Sería eso No voy a traer los detalles Boemia y Moravia Son muy importantes Porque Austria Es principalmente Se basa en la agricultura Sí Boemia y Moravia Se están industrializando Y son protestantes Sí Sí, sí Lo sabemos Porque somos Grandes seguidores De esa serie de podcast Sobre la guerra De los 30 años Que estamos haciendo Estos problemas Que vos me trajiste Hace 200 años Se acumulan ahora Sí, sí La historia es un continuo Es un continuo Pero, ¿qué pasa? Entonces, ahora volvemos Metternich dice Hay que mandar al ejército Hay que reprimir En ese momento No existían las balas de goma Eso es lo terrible De la represión En esta época O sea, la represión Es terrible siempre, ¿no? Pero en estas épocas A mí siempre me hiera Un poco la sangre Porque vos Escuchás la historia De Napoleón Y su soplido De grape shot No sé, de metralla No sé cómo es en español Metralla Soplido de metralla Y tipo Y se te hiera la sangre Vos decís Bueno, Napoleón Justo trajiste Es un montón de gente Es horrible Porque Ahora El que es Al rey de Prusia Que en este momento Creo que es Wilhelm IV O VI Le dicen El rey metralla El rey metralla Ay, qué lindo Se ganó ese apoyo Mientras huía De los problemas Y después vuelve Y trae, por supuesto Cañones y metralla Porque en ese momento No había balas de goma No había balas de goma En Austria ¿Qué pasa? Los estudiantes Hacen lo que hacen mejor Aparte de no ir a estudiar Que es Se dejaron matar Esta cosa Que tienen Hacen los estudiantes En todas las revueltas Estudiantiles Se dejan matar Se paran ahí Y pum Y después dicen Murieron dos estudiantes A ver si Bueno Se dejan Un saludo para todos Para todos los estudiantes Caídos Porque Es muy noble Es muy noble Yo qué sé Es muy noble Digo No sé, ¿no? Porque no es lo mismo Hacerse matar Cuando tenés una espada En la mano Claro Acá se hacen matar Entonces ¿Qué es lo que pasa? La gente se indigna ¿Qué es lo que usualmente Pasa cuando matas estudiantes? Y claro Porque no tienen una espada Un chumbo en la mano Justamente ese es el punto Hay que tener mucho huevo Para dejarse matar Claro Metralla Y decía Bueno Hubieran estado estudiando No les pasaba esto Pero salieron a las calles Ay, el famoso Victim Blaming Le está echando Claro Entonces Esto no ayudó para nada Sí Huye El emperador Esto no es menor De Viena Y se va a Innsbruck Si la cosa estará jodido Qué bochorno Viena Entonces terminan agarrando A Metternich De cabeza de Turco Y más o menos Hacen una constitución nueva Abdica a Ferdinand Y entra Franz Josef De emperador ¿Qué pasó con Metternich? ¿Qué pasó con Metternich? No Se termina No Termina Huye Y se termina No escondiendo Termina ¿Cuál sea la palabra? Huyendo Y se termina en Londres Bien Buen lugar Viste que siempre huyen a Londres ¿Te diste cuenta de eso? Londres Es la capital Londres Londres es gran lugar Londres es gran lugar Para huir Si uno es un aristócrata Europeo Que está siendo perseguido Por el pueblo Ojo Si fuera de Inglaterra Ni Wilhelm Fueron No quiere que se le vaya a nadie más No le gusta a toda la república No Los ingleses les gusta la libertad Pero su versión de la libertad Su versión de la libertad Su versión de la libertad Esa es la versión que les gusta Bien Que ellos la consideran mejor En Baden Un montón de intelectuales También se revela No conozco a ninguno Así que búsquenlos en la wiki Porque están ahí Pero seguramente entonaban canciones como Vamos Baden Los nobles ciegos bien ajenos Así bien canción de barricada Que habían pensado los intelectuales Pueden buscar los intelectuales Son un montón No los conozco Que cantaban su propia versión de hiki Su propia versión Claro En esta misa Tal cual fiesta de Estás muy ricotero hoy Seba ¿Qué pasa? Estás conmovido por la noticia Estás cantando Porque yo me imagino Uno piensa Ahora cómo serían esas revueltas Y se imagina esos cuadros Que le cuelgan Y dicen No Hoy el equivalente ¿Qué sería? Un tipo gritando Vamos Baden Es eso La sociedad Tristemente No cambia en muchas cosas Sencillamente Se repite De manera ¿Cómo era? La historia se repite La primera vez Ah Me pasó el agua Y la segunda vez Como parodia Ah No No la conozco No conozco la cita Hay una frase así Bueno En el palatinado Que era más liberal Hay todavía más intelectuales Pero entran en bobadas E intelectuales Como pelearse Como que cobrarse En el peaje Pero estoy hablando De esta ciudad Más que nada Porque como vengo hablando De los movimientos populares ¿Quiénes van A las revueltas De esta ciudad? Marx y Engels Ay que divi Y quiero hablar especialmente De Engels Porque es un gran Olvidado la historia Todo el mundo dice El marxismo Y se acuerda de Marx Pero Engels Era mucho más interesante A ver Bueno Ellos llegan de Colm Colonia A ver la revuelta Van una especie De turismo revoltoso Turismo revolucionario Turismo revolucionario Y se pueden editar Un diario Les cierran el diario Obviamente Y Marx Se vuelve a Londres Porque es lo que hace Marx Huye de Londres Y trata de vivir De rentas Igual que Metternich Igual que Metternich Cae en desgracia Igual que Metternich Este porque al fin Y al cabo Marx Es un burgués blandito Engels Se queda ahí Se queda a pelear Se queda a aguantar Los trapos Se queda a levantar Barricadas Y al canto de Somos del palatinado Nos gusta la democracia Las noches de jambacha Somos del palatinado Toda una vida fiel Al voto y a las masas Yo quiero decirle A los oyentes de la Tortulia Que vamos a Este Este es un adelanto De un CD Que va a grabar Sebastián Sebastián va a hacer un CD Que es Todo canciones de pachanga Conocidas Con letras cambiadas Para que referencien Capítulos Canciones de hinchada futbolera Va a estar en Spotify Pronto Esperen Esperen Canciones de la revuelta liberal Como la imaginamos En 1949 Engels se queda a pelear Contra nada más y nada menos Que los prusianos Bueno Pierde Ok No vamos a decir nada Es lógico Es lógico Y todo el ejército Que se había juntado Que no es un ejército Es un montón Como se puede imaginar De intelectuales Levantando barricadas Y cantando Huyen A Suiza Este Y esto es importante No solo para Engels Que lo pone en sus memorias Sino también Porque ¿Quiénes son los que pacifican la zona? Los ejércitos prusianos Estamos en el Palatinado Estamos en el sur No es Austria Es el norte No es menor En Prusia Arman una convención Que la conocen como El parlamento de los profesores Acá tengo Seba Podría interrumpir Para hacerte una pregunta abierta Sí ¿Cuándo anduvo bien El ejército austríaco? Bueno Dio flor de pelea Durante casi 200 años A los turcos Y a toda Europa Es verdad Es verdad Es verdad Bueno hay que ver Cómo estaba compuesto ese ejército Hay que ver Cómo era la composición Pero No sé ¿Viste? Porque no sé Estoy pensando ahora ¿Viste? Pasa que los prusianos Son pesos pesados Son pesos pesados Y me parece también Un grueso De luchadores jodidos En esta época Tenías en los Balcanes Son los Cerni Esos son los jodidos No los austríacos De por sí No es el checo De por sí Es el Cerni Muy bien Bueno Prusia y su convención Sí Conocía como El parlamento De los profesores Tengo dos parlamentos De los profesores Pero bueno Después les cuento el segundo En su mayoría Eran liberales Y había uno solo Mayoría liberales Y universitarios Solo uno Era trabajador Ese fue el que se pidió Licencia Pobre Porque me imagino Que este parlamento De haber durado Seis meses Y el tipo Se pidió licencia Y tenía 20 días De licencia ¿Entendés? Y el loco Se quemó toda la licencia Para poder ir Y seguro que no le dieron Bola por trabajador Dale Y encima era polaco No le dieron bola Por esas dos cosas Trabajador y polaco Encima los libros dicen Los ignoraron Igual que a los tiroleses Y es que los tiroleses Tienen mucho italiano Porque este parlamento Sería liberal Pero conocían El buen clasismo Yanker Y eso El clasismo No se va Fueron muy hábiles Políticamente Esta gente En Prusia Y le dieron El primer puesto De Lanzet Que es lo que sería Un puesto Ellos armaron Una constitución A un tipo Muy especial Pero no quiero hablar De gente No quiero Quiero hablar De movimientos populares Estás hablando De las fuerzas De la historia Así que no importa No importa A quién Que fue la constitución Que hicieron Ni a quién Le dieron el puesto En Sajonia En Dresden Bakunin Se sumó a las protestas Y me pregunto Si muchos radicales Esto es una pregunta abierta No sé si me la querés Contestar ahora Si muchos radicales Después más avanzado Del siglo XIX No se habrán radicalizado Por todas estas protestas Que tuvieron En esta época Que no llegaron a nada Y dijeron Esto del camino democrático Y la democracia liberal La república No es lo que funciona Bakunin dijo Me voy al anarquismo Marx y Engels Me voy al socialismo Y si estos movimientos liberales Hubieran tenido Un camino democrático Que hubiera funcionado Si hubieran aparecido Estos radicalismos Si Pasa que Vos pensá Por ejemplo Todo lo que tuvo que pasar En Francia Para que pudieran armar Una república ¿No? O sea Es mucho A ver Como todas las estructuras políticas Es mucho más fácil Armarlas de primera ¿No? Porque nosotros acá En Uruguay Estamos muy orgullosos De nuestra república Y no sé qué Y que sale Sale en todos lados En todos los diarios del mundo Ay que no sé qué Que Uruguay Que mirá que fantástico Porque no sé Legalizaron la marihuana Yo qué sé El dólar está en 33 pesos Pero bueno Yo qué sé Tiene marihuana legal No sé En las elecciones del BPS No había lista La gente no podía votar Pero bueno No importa Pero votamos Pero votaron igual La gente votó igual Sin listas Así que bueno Nada La democracia uruguaya La república uruguaya No sé cuánto Todo el mundo habla maravilloso Pero claro Qué vivo Es mucho más fácil Cuando la armas de cero Habría 60.000 tipos Un país vacío Y que lo quieren un país Ok Inglaterra No te ofrece un país Lo querés Sí o no Bueno Claro Inglaterra Le está ofreciendo un país Y lo acepta Ya está Es mucho más difícil Cuando tenés que tirar Todas las estructuras abajo Porque justamente Ahí viene el tema De lo que mencionamos Que el status quo Siempre se resiste Sí Y la estructura esta En este caso Te rechaza muchísimo Este es mi punto Con una fuerza Así de reaccionaria Vas a tener una respuesta Igual de fuerte En la dirección opuesta Y ahí te surge El comunismo El anarquismo Estos movimientos radicales Sí O perdóname O mismo El terror revolucionario francés Claro Te surge como respuesta A este movimiento Que si hubiera habido Un camino en el medio Democrático Capaz no se radicalizaba De estas opiniones Capaz que por eso Los gringos tuvieron Tanta suerte Con su revolución Porque nosotros Siempre decimos lo mismo Que la única revolución Que No la única Puede haber alguna otra Pero Si tenemos que pensar En una revolución Donde no terminó Y mataron a todo el mundo Es la revolución norteamericana Pero capaz que por eso Funcionó Funcionó porque Estaban armando Un país de cero Es mucho más fácil Cuando te carmen Un país de cero O sea Porque no tenés Estructuras para tirar En cambio De la otra forma Tenés yo que sé Toda una burocracia Un funcionariado público Que andá a moverlo Andá a moverlo Al noble Que no paga impuestos Que sabe Que no paga impuestos Y que va a tener Que empezará a pagar Claro O sea ¿Cómo lo convencés A ese tipo? ¿Entendés? Guillotina 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 O sea Termina siendo así Es complicadísimo En Dresden También En las revueltas Estaba Wagner Que también aportó Canciones de barricada Pero claro Eran todas de ópera Y muy complicadas De cantar Ay que genial Las canciones de barricada De Wagner Claro Eran muy parecidas A las canciones De la Champions League Dipe ¿Cómo es la canción De la Champions League? Vos tratás de cantar Las canciones De la Champions League Es imposible Por eso señores La Champions League No representa al fútbol Es una ficción Porque nadie puede Cantar esa canción Nadie puede cantar Esa canción Y nadie juega Como juega En su Playstation Eso pasa en Europa Sí Señores La Champions League No es fútbol No es fútbol Vos no le podés ganar Cinco a hacer Un cuadro así Y hacerle un gol De taquito Porque arrancás Las gradas Y se las tirás Por la cabeza Tiene que entrar La policía Entonces señores Lo que pasa en Europa No es fútbol Será show Es espectáculo Pero no es fútbol Y Wagner Lo entendió clarísimo Cuando les quiso Hacer cantar a todos En coro Algo como si fueran Los nivelungos Y le dijeron No nivelungos Nada Tráeme algo de capanga Que lo pueda gritar Ah que fantástico Pero por otro lado Los alemanes Son tan alemanes Que capaz que Lograban cantar ¿No? Lograban cantar Algún tipo de área Ahí de canciones De ópera No me queda la duda No sé si viste La canción de los alemanes Que dicen Y camina Tiene toda su coreografía Y se la aprendieron Toda Chachos Pero bueno En Resnich Prusia O sea La Prusia de Renania Sí Que Renania No nos gusta Para nada Como suena No nos gusta Pero es el nombre Que tienen Así que marchamos Pasan cosas Súper importantes Pero más que nada Para la parte De Prusia No tengo ni chistes Ni canciones Así que no Sigo de largo Bien Sigo de largo En Bavaria Baviera Pasear Los revés Los que se revelan Son los conservadores Pero no hay razón Muy importante Por esto Porque quien está Y la conocemos Y la conocemos En el episodio del podcast Lola Montes Está ahí Y los que se revelan Son los conservadores Y dicen Hay que sacar a Lola Montes Entonces ¿Qué es lo que pasa? Los liberales Sencillamente Por oposición Se ponen atrás De Lola Montes Y dicen No Saquemos a Array Gran oportunidad Para que nuestros oyentes vuelvan Y escuchen Ese fantástico Capítulo de Lola Montes Que es excelente Y era esa mujer Que cuando quería Que si eras un jefe de estado Y quería levantarte Lo que hacía era Entraba de apuro Donde estabas Y hacía como que Se le había roto el vestido Y quedaban Lolas Y era Ay Ay Se me rompió el vestido Y te mostraba Todo su Su femineidad Así Todo Tu teutonismo Mostraba Todo tu teutonismo Y caían Teutonismo Los hombres caían Los hombres caían Así que escuchen Ese capítulo Gran programa Le encantó a mi madre Uno de los pocos Que escuchó a mi madre Y le gustó Mirá que bueno Me alegro En Polonia O el gran ducado De Posen Porque no existe Polonia Hasta los militares Se revelan Pero claro Porque hay un sentido Nacionalista Este Napoleón Trayendo Estas Habían perdido Su país Hace Cuánto 35 años Nada Pero los prusianos Se mueven Rapidísimo Para pagar Esto Yo calculo Que también perdieron Porque tenían Canciones de hinchada Super lamentables Es como Po 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 Polonia Viva Polonia Viva Polonia Y así No podés tener Un saludo Para nuestros hermanos Chileros Que nos escuchan Que tienen Las peores Canciones De la historia Las peores Chichichile Lele Viva Chile Que es eso Además la usan Para todo Gana Bachelet Quieren sacar A Bachelet Quieren mandar preso Al hijo de Bachelet Copa América Siempre la misma canción Bien Y te lo hizo en Uruguay Lo que tiene Soy Celeste Que es como Soy Celeste Soy Celeste Es amitazo Que soy Celeste Bien Y ahí te das cuenta Qué país lamentable Que dejé atrás Que Soy Celeste Sacaron un disco Y vendieron copias Y sí Hay que aprovechar Hay que aprovechar La volada Sí En Frankfurt Se arma La Asamblea Nacional El Profesor En Parlament O Parlamento O Profesores Me encanta usar Estas palabras alemanas Porque los profesores alemanes Viste que sencillamente Cortan los espacios Entre las letras Sí, claro Ellos lo que hacen es Sacás los artículos Sacás los espacios Listo Ahí te quedan palabras En alemán Es correcto Bueno El profesor en parlament Tenía 124 Que eran educadores En 400 miembros Por eso le decían El profesor en parlament Y 233 Tienen estudios universitarios Bien Así que Una manga De intelectualoides Que forman Lo que es El parlamento De Frankfurt O la asamblea De Frankfurt Que abrió Su primera sesión Con varios Delegados De varios estados alemanes O sea No solo estaba La gente de Frankfurt Estaba la gente De toda Alemania Este va a ser Como el parlamento De toda Alemania Pero es una asamblea No lo vamos a decir Un parlamento Lo que es una asamblea Porque en realidad Es una asamblea No tiene autorización De nadie No tiene poder No tiene nada Acá Ya enseguida Se dividen Entre dos Dos bandos Uno favorable A la Klein Deutsche O pequeña alemana Y otro a la Grossdeutsche O Gran Alemania Esto que quiere decir Sin o con Austria Claro Somos una pequeña Alemania Y hacemos una federación De estados alemanes El líder claramente Va a ser Prusia Y somos del norte Y no metemos Al grupo alemán del sur Que incluye a Austria O vamos a hacer Una Grossdeutsche Una Grossdeutschland Y vamos a meter Todos los que hablan alemán Por ejemplo Yo ahora en este momento Yo la verdad Que no ubico mucho En que están los grandes estados Digamos alemanes Salvo Prusia y Baviera Pero los demás No se donde están Yo que se El Palatinado No se a quien pertenece Yo que se No se No se a quien pertenece Los digamos Los históricos estados alemanes Que siempre eran de relevancia Entonces Mi pregunta es Por ejemplo El importante te diría Que es Baviera Y lo que es Baden Que está en el sur Y están Son principalmente católicos Y están sí Al lado de Austria Bueno Los del norte Es complicado Son mil estados Y mil ciudades Sí, sí El barrio Frankfurt Este es Frankfurt Main Que es el Frankfurt De Malmo Es la traducción Sí, sí Es complicadísimo Y son todos Ducados Y príncipes Y usualmente Lo que empieza a hacer Es Prusia Los mete En la Solver Y los mete Adentro de La Unión Avanera Ah, claro Y ahí los va metiendo Para adentro Porque yo lo que te iba a preguntar Es que por ejemplo Baviera tiene un rey Con todas las de la ley Entonces ¿Cómo convencen a Baviera De meterse para adentro Si sí tiene un rey? ¿Entendés lo que quiero decir? O sea Yo rey de Baviera No quiero que me muevan Pero empiezan Es con los estados chicos Todo el desarrollo De los estados Es muy confuso Y más porque Involucra áreas geográficas Que por ahí No estamos conocidos Porque si a vos te dicen Galicia Ah, sí Ubico más o menos Donde está Galicia Sí, pero te digo Te digo Halberstadt Yo no lo ubico Eso te digo Tú me das un mapa de España Y me decís Pinta Barcelona Y te la pinto ¿Dónde está el país más? Acá ¿Entendés? Y yo que soy turuguayo Sí O sea Te ubico Ubicame las regiones de Alemania Y no las puedo ubicar Sí ¿Entendés? Y si les pego a Berlín Les pego con suerte Se juntan Entonces Ya se empiezan a separar Pero ¿Qué pasa? Mientras la ASAP De mayo a diciembre Casi todo un año No te olvides Que esto son las revoluciones Del 48 al 49 La asamblea Elocuentemente Debate temas académicos Mientras los conservadores Rápidamente Se movieron en contra De los reformistas Porque es lo que hace Reaccionario Te come el hígado De callado Sí Y es bien Y es bien De como Bueno No te voy Decilo vos Porque no te voy a arruinar El chiste Veo que lo vas a decir Porque bien de burgués Discuten pavadas Mientras Donald Trump Te come los votos Claro Es tal cual O sea Es bien del intelectual Ese Bien de intelectual Que nunca le faltó Pan en la mesa Pasarse horas Discutiendo Discutiendo Quién sabe Qué cosa Viste Y de No Porque nos vamos a llamar Partido Trotskista Posadista O partido Posadista Trotskista Porque es importante Porque no sé qué Si te hace una asamblea Hasta las 3 de la mañana Hablando de ese tema Y mientras Donald Trump Guaca 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 Y acá se te mueven Los Yanka Los trato como grupo No como una persona Muy particular Que hay en este grupo Pero como Un grupo Se te mueven Y te te van a lastrar Y después date cuenta Después llegaste El Super Tuesday 2 No sé por qué En Estados Unidos Hay 3 Super Tuesday Pero bueno Y te gana Trump Y voy a decir ¿Qué pasó acá? Si nadie lo cree ¿Cuándo es el Super Tuesday 2? ¿Es hoy? Hoy Que lo de ellos Se llama Super Tuesday 3 Porque parece que hubo Otro Super Tuesday Ah no me entiendes No pero para mí Le ponen Super Tuesday Para hacer sentir bien A los estados A los estados Que votan ese Que votan ese Hawái Marianas Y Carolina del Sur Votan hoy Ay es un Super Tuesday Higuamp Higuamp Voy a poner el Super Tuesday Y así se sienten bien ¿Viste? Cuando yo era joven El Super Tuesday Incluía a Nueva York Incluía a Illinois Incluía a Ohio Todos los importantes Hoy vota Las Marianas Y ganó Trump En Las Marianas No sé cómo Pero ganó Trump Ganó Trump En Las Marianas Si Se llevó todos los votos Pero aparte Yo Las Marianas Me imagino que El habitante Promedio de Las Marianas No debe ser Un rubio Wasp Debe ser No sé Debe ser Ahí una copinta De habitante De Las Marianas ¿Qué hace votando a Trump? No conoce a nadie El Partido Republicano Y conoce a Donald Trump Por verlo en un reality show Si hubiera estado Kim Kardashian Ganaba a Kim Kardashian Kim Kardashian Ganaba a Kim Kardashian Está bien Está bien La firmación De la clase media Aumentó los sentimientos Autoritarios y reaccionarios Entre la clase alta Transateniente Los Yankees Cuya oposición económica Está declinando Porque aparece una nueva clase En Alemania Que son los ricos industriales Claro Entonces Esto es toda una palanca Política Para preservar a su gobierno El apoyazo Se complica Porque mira que vienen Todos estos intelectualoides Que tienen Buffetes de abogados Almacenes Queremos tratar Como un almacenero Pero el ejército Prusiano Se mantiene leal Los campesinos No mostraron interés En estas discusiones Como Gross Deutschland No Gross Wurst Es lo que me importa Gross Bier Traemos una cerveza grande Lo resto no me importa Creo que hay una frase De esta época No me acuerdo Si es de acá La puedo estar Confundiendo totalmente Saben que la tortulia No es fidedigna Ni verás para nada Que dice No me hable de moral Que tengo el estómago vacío Que creo que es un alemán Y se lo dice Muy sabio Es muy lógico Lo que está pasando acá Igual yo quiero decir Que la tortulia Cuando es verás Lo dice Al revés Capaz que al revés Cuando no es verás Lo dice Esto No nos acordamos Más o menos Es así Y lo aclaramos O sea tipo Cosas que la gente No lo repita Por ahí O por lo menos Lo lea antes Pero cuando No lo decimos Es que está estudiado El tema Y sabemos Lo que estamos diciendo Y esta es una De las fallas Del movimiento Es principista Pero no cuenta Ni con el apoyo De los poderosos Ni con el interés De los campesinos Claro Pasa que Ese es un dilema Muy complicado O sea ¿Qué pasa Si el tipo Te está pidiendo O sea Si la gente O sea A ver O sea Las masas Las masas ¿Cómo es que le decimos A las masas Que el inglés Son las unwashed masas ¿Cómo le diríamos En español A las masas Cabecitas negras No quiero decir De una forma Que suene despectivo Pero Digamos Las masas pobres Los votantes De Trump ¿Vos qué le vas a explicar Al tipo de No mirá Porque tenés que tener Una constitución Que los derechos Del hombre Que no sé qué O sea Nada Él quiere Quiere que le resuelvas El problema Del precio del pan Ya está Y quiere que lo resuelva ya No sé O sea Si sé lo que quiero Y lo quiero ya O sea Quiere que le arregles eso Vos le hablás De ah no Pero mirá Si bajamos Las tasas de interés No sé qué No Él no quiere Que le hable Si le bajamos Las tasas de interés Entonces ¿Cómo resolvés Esos problemas? Es un tema Muy interesante Y las unwashed Mases Los cabecitas negras El proletariado La clase de trabajador El nivel socioeconómico O social bajo Muchas veces Hay mucha gente Y llega a todos lados Sí, claro Este Asamblea de Frankfurt Votó Una declaración De los derechos Del hombre No se la podés vender A un campesino No, no O sea Capaz que sí Se la podés vender Pero primero dale pan Ese es el tema Primero dale pan Claro Le podés llegar con Mirá que existe El derecho a propiedad Tú podrías ser dueño De tu tierra Y quedarte con el fruto De tu trabajo Ahí lo entiende Puede entender esa cosa La libertad de expresión O una cosa como El juicio justo O el derecho procesal No le llama la atención No le podés vender Un código general De proceso Por lo menos no Mientras tenga hambre O sea Mientras tenga Mientras tenga En un contexto De crisis económica Seguro que no Cuando hay necesidad ¿Qué le vas a venir A hablar De El debido proceso En un juicio penal Que dice Hay que matar A todos los chorros Y roban A tener que matarlo Tal cual Si no Pero hay un concepto De juicio justo De No me importa Y acá se da algo así En toda esta crisis económica ¿Qué importa que venga El del Frankfurt And Main Me hayan decidido Que dice Todos los hombres Tienen derecho A la propiedad Cuando qué propiedad Si no puedo juntar plata Para pagarme la comida Encima están divididos En otras cosas Católicos contra protestantes Sur contra norte Constitucionalistas Contra republicanos En un intento De hacer algo Y tener algo de autoridad Le entregan la corona A Wilhelm de Prusia Dicen Ajá A ser emperador de Alemania Nosotros tenemos el apoyo Pum Le damos la corona Porque Prusia es el estado más fuerte Pero este También asesorado Con apoyo De un hombre Que no quiero mencionar No la acepta Dice que no puede aceptar Una corona Sin la aprobación De otros estados Y que el poder No viene del voto popular Sino de Dios Él está ahí por Dios O por el voto popular Esa parte suena Bastante desagradable La de los estados Te la acepto La de que el poder Viene de Dios Y no el voto popular Ya me parece Bastante desagradable Ojo En realidad Fue mucho más feo Dice que le dieron Una corona de la cloaca Sucia del barro Y la mugre de la gente Ah Bueno Eso lo dice En correspondencia Con su familia En Londres Porque también Está La familia Jogenzoller Jogenzoller Está vinculada Con la familia En este caso En Londres Tienen parentescos En este momento Está Ya está la reina Victoria Acá No Todavía no está Pero son familiares Bien de reaccionario Bien reaccionario Los crucianos ¿No? ¿Qué pasa? Este parlamento Esta asamblea No tiene poder real No puede cobrar impuestos No tiene un ejército Más que voluntarios Y Engels Será muy bueno Escribiendo diarios Pero ya vimos que peleando No llega Y Wagner Será muy bueno Haciendo óperas Pero no sirve para pelear Un ejemplo de esto Es la cuestión Schleswig-Holstein Dos estados También la relación Es compleja Que trae una cosa Que se llama La guerra de los tres años O la primera guerra De Schleswig Que es Prusia Va en guerra Contra Dinamarca Dinamarca en ese momento Es una potencia No una potencia mayor Pero es una potencia Porque hay un asunto Schleswig Es un ducado Mayoritariamente alemán Pero está unido A Alemania Sí Eso Te iba a decir Eso es interesante Porque En algún momento En algún momento El rey de Dinamarca Supo ser Príncipe del Sacro Imperio Y Dinamarca Tenía territorios En territorio alemán No como Dinamarca Pero sí la misma Cabeza de Estado Porque antes Cuando la cabeza de Estado Es eso que siempre decimos Que era como que El Estado era del rey Y no de la gente Podía ser un rey De dos países Perfectamente Como pasaba En Inglaterra y Escocia Por ejemplo Y claro Ahí es muy conveniente Porque están pegados Entonces Si el rey es el mismo Bueno Es un territorio más grande Pero está pegado Yo qué sé Pero acá Empieza a parecer Más raro Porque para pasar De Dinamarca Hasta el continente Tenés que atravesar El Báltico Es complicadísimo Como hijos de la república No lo entendemos Es más Esta primera guerra Ni siquiera sé quién la gané No entendí quién la ganó Con eso te digo No entendí quién la ganó Es muy Todo lo que está diciendo Es muy sacro imperio Cuando decís Perdieron Cuando decís Leí una guerra Que pasó en Alemania Y no la entendí Es muy sacro imperio Sí Creo Que más o menos La gana Prusia Pero tampoco entiendo Muy bien Qué pelea Para el lado De Dinamarca Igual Schleswig Schleswig Y Holstein Quedan en Dinamarca Por una unión conyugal Constitucionalmente No pertenecen Al mismo reino Pero están vinculados Por otro asunto Que no sé cuál es Entonces Como que terminan iguales Pero no Porque la gente De ese lugar Como son alemanes Como que se quedan Para el lado de Prusia Porque entran Adentro de la unión aduanera La verdad No entendí la guerra Si alguien la sabe Me la explica Que nos la explique Cabe un poco Porque la segunda guerra Que la empieza Una persona Que no quiero mencionar Es mucho más clara Termina ganando La Dinamarca Entran Le sacan los cosos Y dicen Sabes qué Estos lugares No los tiene Dinamarca Son estados De La confederación alemana Del norte Pasan a ser La confederación alemana Del norte Y después se junta Alemania Y pasan a ser alemanes La segunda guerra La entiendo La primera no Seba Veo que estás tirando Mucho manto de misterio Sobre una persona Que decís Todo el tiempo Que no lo querés mencionar Estás manejando Muy bien en suspenso Seba Lo único que voy a decir Es que Digamos que es un tipo Que está vestido Como de gabardina Y opera desde las sombras Así Y hace cosas Y a la fresca Qué está pasando acá Y todavía no sabemos quién es Lo podemos llamar Kaiser Soce Por ahora Tipo de gabardina Pero No es Este Valle No es Valle No es Valle Pero también tiene gabardina No es Valle Y es Ahora que lo pienso Exactamente igual a Valle Tiene el mismo bigote Que Valle La misma gabardina Que Valle Cambian el sombrerito Nada más Es más Hasta mantienen El mismo desprecio De la iglesia católica Que Valle Podría ser Valle Yo solo quería destacar Que hay una figura Que está operando Desde las sombras Que vos estás Mencionando al pasar Una y otra vez Diciendo No quiero decir quién es Yo quiero que la gente Instancie a esa persona En su cabeza Porque está operando Desde el principio De esta historia En ciertos momentos Que Seba Valle Menciona Bien Estoy pensando Capaz que Valle En el 1900 Jugaba con la carta De me parezco a Y le voy a traer En un estado Un estado Socialdemócrata No socialdemócrata La palabra no es esa Esa es la palabra Moderna Socialdemócrata Como vos Diego Pero Un estado Un estado De bienestar Como el de Alemania En Uruguay Y juega esa carta Nunca se me había ocurrido Para pensarlo Para pensarlo No lo digas En voz alta Porque algún fanático Te va a destruir Va a decir Que está diciendo Este tipo Y mañana El partido colorado Te está haciendo Juicio político Valle No sabe por qué Pero Viste que ellos Se arreglan Con tal de aparecer En la televisión O en Sí Me hace juicio político No tengo ninguna duda El partido colorado Está en un momento Ahora Que en cualquier momento Aparece tirando los números Del bolillero De la lotería Bueno muy bien Como decimos Es un tema complejo Yede a sacro Imperio Romano Porque es totalmente Inentendible El asunto es Termina la guerra Y esta dieta Que hay en Frankfurt Am Main No tiene poder ninguno Entonces ¿Qué es lo que termina haciendo? Dice Sí Aprobamos Lo que hicieron Todo bien Porque ¿Qué va a hacer? El estado De hecho Lo está haciendo Prusia Que arrancó una guerra Sin consultarlo Termina y consigue un resultado Pueden hacer dos cosas Lo niega y desaparece O juegan como que Todavía tuvieran algo De poder Algo así Como esas Comunicaciones O decisiones Que toma Uruguay Como diciendo El estado islámico Es peligroso Tenemos que enfrentarnos A ellos Vos decís Obvio que el estado islámico Ni le importa a Uruguay Ni le obvio Es lo que tenés que decir Y tenés que decir Que se está preocupando Cómo vas a colaborar En el esfuerzo Contra el estado islámico Que cuando le preguntás Al canciller uruguayo Cómo vamos a colaborar No tiene ni idea Es lo que tiene que decir Yo estoy jugando Que si estoy peleando Contra el radicalismo Del islam Acá pasa lo mismo La asamblea tiene que decir Si yo estoy jugando Con ellos Yo estoy votando Que lo que hicieron Está bien Pero en realidad No pasa nada Este periodo termina Y arranca Lo que se llama El periodo de Reaktionsheit Und Nationalstabbildung De 1850 1870 Lo querés repetir Que tenés las notas Que seguramente Sabés más alemán Que yo Sí Esperá que encuentre Donde está la palabra No la estoy encontrando No la estoy encontrando Tipeala Pone control F Y tipeala Reaktionsheit ¿Cómo se escribe? Reaktion Reaktion Seid Es como Reaktion En inglés Pero con K Y Seid Como Seidgeist Pero con una S en el medio Y sin la parte de Geist Und National Ya lo encontré Ya lo encontré ¿Sabés qué? Reaktion Site And National Stats Building Claro Y ahora que pienso Es National Stats Como Estado Building Construcción de Estado Nacional Ahora que lo pienso Está fácil Movimiento Pero mirá Nosotros que no sabemos Alemania Movimiento Nacional Y de construcción De un nuevo Estado El Estado Nacional Ya está Tenés cuenta Que sin saber alemán Lo leímos Y ya pudimos decir Qué es lo que nos parece Que es Bien Yo le puse el subtítulo Alemania En transición Como un boludo Cuando lo podría Haber traducido Pero National Stats Building Está clarísimo O sea ¿No? Me parece que está Ahora Seba Estamos diciendo eso Ahora quiere decir Chocolate blanco Con pasas Y marchamos Y marchamos Sí ¿Qué es lo que pasa? Todas las constituciones Aprobadas En los distintos estados De 1900 Perdón De 1848 A 1849 Empiezan a ser Socavadas En Prusia Y Austria Y en muchos otros Estados Alemanes Se retiran Estos logros liberales De la revuelta En el momento Que la gente Se apacigua Vienen estos reaccionarios Y le dicen Ah, te empiezo A rascar ahí De a poquito Los funcionarios Son sometidos A purgas Intensificación De la vigilancia El estado policial Y la represión Aumentar eso Bajo la presión De la fuerza Reaccionaria Emigran muchos demócratas A Francia A Gran Bretaña A Suiza O a Estados Unidos Otros campeones De la revolución Se desilusionan Y van Al negocio Privado Se vuelven A sus negocios Que feo Que triste Final del revolucionario Es el final Del revolucionario Que termina Poniendo una startup Y teniendo un negocio Es triste ¿No? No es un poco triste El tipo Imagínate El tipo Que está Es la canción El muro de Berlín De Joaquín Sabina ¿No? Imagínate El tipo Está ahí Cortando jamón ¿No? Porque el tipo Tiene una casa De delicateses De fiambres Y el tipo Te da los 100 gramos De jamón Ahí que te los envuelve Todo premium Media cura Todo Y te dice No mirá Yo cuando era joven Estuve en la asamblea De Frankfurt Y ahora cortó Y ahora Tengo mi fiambrería Y vendo fetas de jamón Y él puede ser muy feliz Pero no deja de ser Como una especie De derrota De las ideas Claro En algunos casos Es bueno ¿No? Porque si las ideas Son malas Bueno Pero igual ¿No? Es como que Las ideas ¿Cómo hubiera cambiado El 2 y Marx Cuando se iba De Baden Volvía a Colny Y se ponía Una fiambrería No hubiera sido otro Bueno No es menor Lo de Estados Unidos Es súper interesante Más que nada Si jugaste A la victoria 1 Donde tenía una cosa Que se llamaba Hard Emigration Y si eras Estados Unidos Te caía gente gratis De Alemania Y era buenísimo Después eso lo arreglaron En el Victoria 2 Está mucho mejor hecho Entonces ya no permite Tener exploits Como Super Uruguay Que era uno de los países Más divertidos Para jugar En el Victoria 1 En el Victoria 2 Ya no pasaba ¿Podías jugar con Uruguay En el Victoria 1? Claro Y en el 2 también Pero arrancabas En la época De la revolución En el 36 No sé Digo Pregunto ¿En qué año arrancabas? En el 36 Arranca el Victoria Ah, y recién nacía Uruguay Estábamos ahí En el medio De la guerra grande Todos los toletoles No, pero Uruguay En el Victoria 1 Con este asunto De la hard immigration Lo que tenías que hacer Era que ganara el partido Colorado enseguida Porque era liberal Hacías un montón De reformas constitucionales Para crear una especie De estado de bienestar No ponías un mango En ayuda social No importa Tenías un estado de bienestar Quebrado Pero no importa Y la gente Lo que importa Son las ideas Lo que importa Son las ideas Un estado de bienestar Que no funciona Pero venís un estado de bienestar Y el asunto era Que para, no sé En 1880 Si jugabas bien Eras prácticamente Singapur Yo para 1890 Ya era una especie De Singapur Tenía, no sé 20 millones de personas Viviendo en Uruguay Y era la nación Más populosa De Latinoamérica Atrás de Brasil Por ejemplo Mirá Así que está El partido colorado Y el partido nacional El secreto Era tener Que tenías que hacer Un combo de cosas Que hacías Era muy gamey Para meter al partido colorado Y más difícil En el Victoria 2 Porque Con el sistema De cambios Y no tiene un exploit De partidos radicales Que tenías que hacer Ganar a los anarcoliberales Que eran una especie De jacobinos Que leyeron A Ayn Rand Imaginate eso Jacobi Es mi peor pesadilla Los jacobinos Lectores de Ayn Rand Me está diciendo Eso me entra Como una especie De terror En el cuerpo Que no sabes Lo que es Bueno En el Victoria 1 Era medio exploit En el Victoria 2 Ya cambia la cosa En el Victoria 2 Hacer funcionar Uruguay Es más difícil Como en la vida Como en la vida real No es menor Lo de Estados Unidos The Economist Dice que la minoría Más grande Llama minorías Entre comillas Igual que The Economist Más grande De Estados Unidos Es la población alemana Dice que La gente que tiene Descendencia alemana Es un número enorme Anda en 90 millones Y por ejemplo El que antes era Speaker of the House Del partido republicano Líder del partido Republicano Weiner Tiene apellido alemán Cuando lo pensas Sobre una influencia Tremenda en Estados Unidos Y una cosa A mostrar La cantidad de alemanes Que hablaban alemán Al principio Y después lo dejaron de hablar Es tremendo Es un muy buen trabajo De la influencia De Alemania En Estados Unidos Y se da principalmente En este momento Con una política Que premia la migración Se fueron todos A Estados Unidos ¿Sabes qué me llama la atención? Que todos esos movimientos Migratorios De finales del siglo XIX Viste que como que Traen mucho crimen O sea Traen tanto crimen Como trae cualquier Movimiento migratorio masivo Siempre que emigras O sea Siempre que emigra Una cantidad de gente Significativa Siempre lleva El mismo porcentaje De criminalidad Que hay en el lugar En el que están migrando Trae el mismo porcentaje Pues es estadística Es porque trae La misma cantidad de altos La misma cantidad de bajos Yo qué sé Es así Pero si vos te fijás Por ejemplo Vos hablás de las bandas Irlandesas Las bandas italianas Y los alemanes No se subieron a eso Bueno Estaba pensando Que no Hasta que lo estaba pensando Los alemanes Se pisaban principalmente Entre Wisconsin Y Texas En lo que sería El Midwestern Pero Llegan a la época Del Wild West Ah Capaz que por eso El salvaje oeste Lo toman Este alemanes Cuando lo pensás Coincide con la época De la gran migratoria alemana Y por eso estaba El dentista Hasta 1880 Y por eso estaba El dentista Aquel Que era el que El cazarrecompensas Amigo de Yanko Muy buen punto Porque Quentin Tarantino Es históricamente Tan correcto Como nosotros Pero bueno Vuelvo La burguesía Se vuelve A los negocios Y empieza a crecer Lo que es la burguesía Industrial A partir de 1850 Una cosa Que Karl Marx Llama Entregaron Su derecho A gobernarse Por su derecho A hacer dinero Marx llama Esta alianza Entre los yankers Y los nuevos Burgueses ricos Yo igual Estoy del lado De los burgueses Primero porque Me siento un burgués Y después porque Estos burgueses ricos Por lo menos Pueden mostrar Que crearon Alemania Y Marx No puede mostrar mucho Ni un país Ni que se gobierna solo Ni que tiene un derecho A hacer dinero Como que no tienen Ninguno de los dos derechos Entonces Voy con los alemanes Que eligieron Llegado el momento Prefiero tener La fiambrería Antes que hacer Una revolución Es triste eso igual Yo soy bastante Más principita Vos sabés que yo soy Bastante pragmático Pero en esas cosas Tengo bastante Principista Pero ojo Yo lo respeto Pila al tipo Que deja la revolución Para poner una fiambrería Lo que digo Es que es como Una cosa Como que O sea Es como una Es como una derrota De las ideas Es por eso que digo Que es una pena Yo al tipo Lo respeto pila No digo que está mal Lo que hace Ni que es un derrotado Ni nada Está perfecto Uno a veces ¿Entendés? Vos como Yo no me quiero ir Por las ramas Pero como los piratas Del Caribe Que llegaban un momento Y decían Esto de andar A los cañonazos No es para mí Y se bajaban del barco Y se casaban con una mina Y se dedicaban a cultivar papa Estén en su derecho ¿Entendés? Vos no querés toda la vida Vivir a cañonazos ¿Entendés? En algún momento Dejás de ser estudiante En algún momento Dejás de ser estudiante Y tenés ganas De llegar a tu casa Y que te esté esperando Tu mujer Con un plato de tallarines Y un gato Tenés ganas de eso Y ya está Entonces está bien Yo me hubiera ido A Estados Unidos Sí, sí Era una gran idea Esto no es menor Porque acá se empieza A producir un cambio Que también es económico Y muy importante Es otra vez Este cambio De las grandes masas ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a desarrollar El transporte La expansión De la red ferroviaria alemana Menor El tren Si jugaron a la victoria Saben lo importante Que es el tren El buque de vapor Que ahora lo damos Como menor Pero no saben lo importante Que es poder mover Un buque sin el viento La capacidad De distribución De mercaderías Aumentó rápidamente Al mismo tiempo Empiezan a aparecer Nuevas industrias Siderugia Minería Ingeniería Ya no es solo Un telar Se empiezan a generar Puestos de trabajo Nuevos Empieza a aparecer Lo que es La industria Pesada Que es una de las cosas Que se va a caracterizar Alemania Durante 100 años Y si quiero decir Donde está El siglo de oro alemán Bayer Desde el primer Reich En 1871 Hasta 1971 La época De la economía pesada Y la industrialización Es el momento De oro de Alemania Su época de oro Estuvo en esos 100 años Y lo estoy inventando Ahora porque no lo tengo En las notas Pero se los digo ahora Si ustedes juegan Al Civilization Y ustedes ven Que su civilización Tiene una golden age Una época de oro En algún momento La época de oro En Alemania Estuvo en esos 100 años Que fueron tan buenos Tan buenos Que de la nada Hicieron un país Perdieron dos ganas mundiales Y en menos de 30 años Ya estaban de vuelta Ganando copas del mundo Y haciendo a otros de primera Tenían tanto resto Tanto resto tenían Que les pasó eso ¿Te das cuenta? No, Kinter Yo lo que voy a decir Es que Fíjate que Al final ¿Qué fue lo que Lo que Al final lo que Digamos Lo que derrotó A la crisis económica Y salvó a las masas Disculpame Si no es así Corregime Pero yo lo que interpreto De tus comentarios No fue la revolución política Sino la industria Fue la industria Ojo El desempleo Y la miseria De las masas Conocida Como el Popperismo Preindustrial O El Popper Rischkendruhen Ya muy bien Me llamaba Como que desaparecen Al mismo tiempo Que la industrialización Es la industrialización Es el comercio También es la migración Masiva Y aparece Una clase obrera nueva Formada por Ex-artesanos Y granjeros Gente ya no tiene Más trabajo Y empieza a trabajar En la fábrica Empieza a tener Una mejor condición De vida Ya no se mueren De hambre Y emigran Muchos intelectuales Y muchos artesanos Entonces también Baja una demanda De trabajo Disminuye la oferta De trabajo Esto lo traigo Para que no prensen Que es todo maravilloso Para regresar a una idea Uno de los grandes Industriales de la época De esta nueva clase Aristócrata Pero Burguesa Empresarial No terrateniente Es la familia Krupp Alfred Krupp En Essen En 1850 Su fábrica de acero Tenía 250 personas Su ciudad hirúrgica Diez años más tarde Dos mil Para 1870 Siete mil personas Y para 1873 Para el momento De que se funda Alemania Doce mil trabajadores Este tipo Era súper importante Y esto se sigue manteniendo Hasta el día de hoy Si les interesa Van a ver Que hay muchas ciudades O pueblos de Alemania Que dependen enteramente De una única industria De una única fábrica Que está en esa ciudad Es un sistema De industrial Y de repartir El comercio Y la producción Muy distinto En Alemania Por ejemplo Que en Estados Unidos En Estados Unidos Tienes empresas Que cotizan en bolsa Están en cualquier lado En Alemania Tienes un pueblo Que tiene una fábrica Que hace herramientas Fantásticas Para la No sé La carpintería Y tiene 12 mil personas Que trabajan en esa fábrica De una ciudad De 100 mil Entonces Los tipos ocupan De manera indirecta La mitad De toda la población De ese pueblo Alemania Se sigue basando Con el sistema Sigue teniendo Ahora ese sistema Nosotros también Pero no funciona A nosotros No nos funciona Pero nosotros también En Fray Marcos Tenés por ejemplo La fábrica De ataúdes Y la fábrica De caramelo Zavala Creo que la de caramelo Zavala No camina más Les quedó la de ataúdes Por ejemplo Quiero traer acá Una cosa Que no tenía Cómo meterlo Pero me parece Súper curioso Y clasista Bien de alemán Que es la idea Del triple voto Prusiano Que fue una cosa Que les pasaron En 1948 A los prusianos Cuando termina Ganando este señor Pero lo quiero traer Porque me parece Súper divertido ¿Cuál es la idea? Tú votás Según la categoría Que tú tenés En lo que pagás De impuestos Es una cosa No taxation Without representation Pero llevada A la máxima La idea Del imperio Acá Porque la gente Que le interesa En este momento Se juntan Y dicen Tres frases Que son Justicia Caridad Y paz Nada que ver Con libertad Fraternidad Eso te iba a decir Nada de libertad Nada de igualdad Y fraternidad Justicia Caridad Y paz O sea Que Le servía Un estado Comandado Por un rey Filósofo Justo Militares Y monjes Le servían Tan bien Como ciudadanos Libres Y emprendedores Es lo mismo Bueno ¿Y cómo era el sistema? El sistema era Se dividía La primera Tercera Parte En terceras Partes En tercios Perdón Y se separaban Por lo que pagaban De impuestos Entonces La gente que pagaba La primera Tercera Parte De los votos Votaba por Sus representantes Después la segunda Y después la tercera Vamos a explicarlo Con un ejemplo Que es muy claro En 1849 Cuando aparece Este sistema En la primera Elección El 4.7 De la población Estaba en la primera Clase O sea El 4.7 Más rico Pagaba de impuestos Un tercio El segundo tercio Correspondía A 12.7 De la población Y el último tercio O sea La tercera La parte Más baja El 33% Perdón Que pagaba Menos impuestos Que apague más claro El 33% De gente que pagaba Menos impuestos Correspondía Al 82.6 De la población Lo que quiere decir Que alguien rico Tenía un voto Que valía 17.5 Veces más Porque no todos Los votos Eran iguales O sea El primer 33% Elegió un elector 86 82% De la población Elegió un elector La parte más de arriba Eran Ni el 5% Y también elegían uno Entonces La gente más rica Tenía un voto Que valía más Si Es así Es Un ejemplo Te estás explicando Y es así El canciller Bernhard Born Bullow En 1903 Como vivía En una provincia Tan rica Le tocó votar Con los pobres Fue canciller Pero sin embargo No votaba En el sector más alto Eso es pueblo Eso es pueblo Eso es pueblo Y uno súper gracioso Porque Alfred Krupp Esta persona que mencioné Que hice La cirugía Krupp Y ahora estáis en Krupp Porque estáis en otra familia En Essen Era tan rico Y pagaba tantos impuestos Que fue el único votante Que en la primera clase O sea Dijeron Eligió el solo El solo eligió Digo ¿Quién vota en la tercera parte más rica? El tipo Pero dijo Yo Elijo el tipo Y listo Era tan rico Que su voto Valía por un diputado Qué impresionante Entonces Acá tenemos muchas cosas Quiero canalizar En este movimiento De masas Que son Prusia Es la potencia En el norte Y tiene algo Que otros no tienen Un ejército De primera Realmente legendario Realmente legendario Hagamos énfasis Hay un conflicto Entre el norte y sur Gente que apoya a Prusia Y gente que apoya a Austria Esta división Ya la conocemos de antes Viene de la guerra A los 30 años Sí Dale Seguilo diciendo Es así El norte es protestante El sur es católico Y son dos familias Que zodian Los Hohenzoller En Prusia Y los Haber En Austria Y además También son esas familias Que se aferran O sea A ver Porque acá estamos También es una pelea La pelea De la unificación Esta Alemania También es una pelea Por la supervivencia De esos clanes Que después de todo Ahora ya no suena No nos suena tan Decir Un Asburgo Un Borbón Yo que sé Bueno en España Sí les debe sonar Pero no nos suena Como con tanto peso Pero venimos de una época Donde están dejando El tema de las casas De Game of Thrones Esta gente ¿Entendés? O sea Cuando estamos haciendo Las podcasts Hablando de la guerra A los 30 años Hicimos Asburgo Es como decir Targaryen O sea Tiene ese peso Y ahora Recién ahora El mundo está dejando esto En esta época Pero todavía Tiene que tener peso Porque para esa gente Eso es un capital No lo va a dejar así No más Va a defender su clan Entonces también Es una guerra Entre clanes O casas O familias Es como Game of Thrones Cada familia Tiene su casa Y tiene su territorio La idea de esta donación Todavía no está Nosotros somos hijos De la república Y no lo entendemos Pero es así Vos no sos tanto Prusiano Como sos parte Del tío Hohenzoller Claro Existe una pobreza Tremenda Que sacó de la sociedad Pero también En la segunda mitad Del siglo Hay un aumento De la riqueza Descomunal Estos cambios Se mezclan Junto a un régimen Que no quiere irse Estos Yanko Estos aristócratas Estos Hohenzoller Que disminuye Su poder Pero no lo quiere ceder La aristocracia Es la caída De las grandes familias Lo que estábamos diciendo Y la aparición De dos cosas El estado-nación Y el gran empresario Que antes no existía Habían desaparecido Los marco-craso Pero la industrialización Los trajo de vuelta La industrialización Los trajo de vuelta Correcto Ahora se pueden amasar Grandes fortunas Y no es menor Porque la industrialización No solo trajo Ese grupo de gente Trajo trenes Industria Fábricas Se da en Alemania En el norte No en el sur Encima en el sur Se dan pueblos No germánicos Como Bohemia Y Moravia Pero empieza a aparecer La industrialización En Alemania Esto No es un paso Por ahí Tan vital Para la unificación De Alemania Para el segundo Reich Pero si para la Primera guerra mundial Hay un rival Industrial a Inglaterra Es Alemania Y si ustedes piensan Grandes empresas Alemanas Se van a ver formado Todas En el primer Reich Se me ocurren Excepciones Como SAP Porque no habían inventado Todavía Windows Bueno Y todas las de autos ¿No? BMW En cierta manera No BMW no Sería Volkswagen En el tercer Reich BMW Tiene sus bases También en el primer En el segundo Reich Después cambian el nombre Después se fusionan Y se llama Bayer Motorwerke Eso pasa En Los años 50 Creo que es Pero las bases Aparecen acá Ok Lo mismo que Mercedes Benz Lo mismo que Basf Lo mismo que Bayer Todas esas grandes Empresas alemanas Aparecen acá Deutsche Bank Aparece acá Frankfurter Schnell No Puede ser que haya Una Schneck No es alemana No es alemana A la respuesta Pero son descendientes Estoy pensando No, ¿sabes lo que estoy pensando? Las grandes constructores De aviones Jankers Fokker 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 no sé Qué época viene Teníamos que ver Jankers Jankers Que vos conocés Que son los que hacen El famoso Avión de ataque El Janker Viene de esta época Janker Quiere ser aristócrata Sí, sí Cuando lo estabas diciendo Lo pensé Cuando estabas hablando De los Jankers Lo pensé Me acordé del avión ¿Te acordaste del avión? Viene de acá Acá es el nacer de Alemania Después Otra decisión importante Y si juegan al Victoria 2 Les va a importar Unificarse bajo Austria Y armar una Großdeutschland O bajo Prusia Y armar una Kleinsdeutsch Esto es complicado Universidad Duanera Educado Ciudades libres La cantidad de ciudades libres Es impresionante No sé cómo funciona No sé cómo Bueno, ya sabemos Cómo terminó la historia Pero Tiene que haber sido O sea ¿Cómo resolvieron esto, Seba? Esto se empieza a juntar Después de una fuerza Mucho más importante De Prusia Con tres guerras Contra Dinamarca Contra Austria Y contra Francia Pero para esto Hay que cambiar Un poco el foco Y dejarnos de focalizar En la historia de grupos Y de grandes masas Para ir a las personas Porque la persona importante En estas tres guerras Es el señor de Gabardina Ese que nos está mirando Es el señor de Gabardina Que vamos a mencionar después Una figura mucho más interesante De lo que ustedes se pueden imaginar Queda en el misterio Me encantó, Seba Que lo dejes así colgado Me encantó Prusia tuvo una guerra con Austria Me estás diciendo Entendí bien Sí ¿Y eso cómo puede ser? Una guerra Casi dos Y te digo algo En el Victoria 2 Las tenés que ganar Porque si no Te vas a quedar Con la Federación Alemana del Norte Y nunca vas a poder Juntar Toda Alemania Para juntar Toda Alemania Tenés que ganar La guerra Y si ganás las dos Podés hacer la Gross Deutschland Les tiro Tip Para el Victoria Ganen las dos guerras Contra Austria Gross Deutschland Que al final no existió nunca Salvo en la pequeña época Esa que Hitler hizo El Anschluss Cuando hace el Anschluss Exactamente Iba a mencionar el Anschluss Anschluss es el anclaje En la tradición Viene de Anschluss También El alemán no es tan difícil Ahora que pienso Anschluss es el anclaje Sebastián dijo El alemán no es tan difícil Lo mismo dijeron No, Seba Seba ¿Las fuentes? ¿O algo más que decís? No Si tú quieres decir algo Si no pasamos No, no, no No quiero decir nada Quiero dejar eso nomás De hacer énfasis en que Esta historia pausa acá Y no la terminamos Porque ahora Y la voy a enfocar Y voy a repetir cosas Con otro perfil Totalmente distinto No como un movimiento de masas Sino como uno de grandes individuos Alguien que estaba tejiendo Algo desde las sombras Que es un tipo de gabardina No es No es valle Y nos está mirando Nos está mirando Desde el túnel del tiempo Y lo otro que quiero dejar es ¿Cómo los pequeños sucesos? Como que en Bohemia O en Moravia Hayan hecho esto y lo otro O católicos y protestantes O la guerra de los 30 años Tiene una repercusión 200 años después Ah, sí, sí, sí Sí, sí Biografía de una persona Que tiene gabardina Que no sabemos quién es Y lo mira desde la parte Ahí va De biografía Seba se olvidó de leer El título de la biografía Leyó el contenido Y no leyó el nombre De la persona Por eso no lo menciona Lo va a mencionar En el próximo capítulo La Deutsche Welle W.com Que tiene un sitio Que se llama Panamá 2015 Se ve en algún momento Hizo algo en Panamá Se llama historia alemana Pasaron una expedición Tipo Darien Empezaron a planificarla Y dijeron Vamos a ganar con cultura Y empezaron a armar ahí No lo sé Lo bueno de la Deutsche Welle Es que tiene buenas imágenes Viste que todos los planes Coloniales de Alemania Son todos muy graciosos O sea, poca cosa No Te voy a contar Lo que estuvo muy bueno Le terminaron consiguiendo La reelección A un canciller en Alemania Muy importante Ah, sí Sí, dentro de 20 años Hay un canciller Que gana de vuelta Gracias a conseguir Colonias en África No te voy a decir Que el canciller es No, no, no Yo lo que iba a decir Es que Alemania Siempre tiene planes Como llegó tarde A la época de la colonia Siempre los planes De las colonias de Alemania Son revisar Son, che, vamos a hacer Bueno, mira Ya está ocupado casi todo Así que Lo que nos va quedando Es una colonia En un asteroide Que va a pasar Por la Tierra Si te toco una colonia Que se llama Tonga Ya estás jodido Dentro de Va a pasar por la Tierra Durante una hora Dentro de una semana Tenemos que poner Un cohete ahí Y poner la primera colonia alemana Ya está Porque es lo que nos va quedando Viste como esa colonia Que tenían los nazis En la Antártida Que es una cosa insólita Que claro Como estaba en la Antártida Lo agarran todos los fanáticos De la conspiración Para decir que ahí Construían los OVNIs Viste Todas las secret weapons Of the Luftwaffe Y las secret weapons Of the Third Reich Eran todas construidas Ahí en la Antártida Y ahí tenían Las tropas Que desintegraban el tiempo Cosas de esas Que nunca sabrás Por qué no ganaba la guerra Si tenía Y perdiste la guerra Con un OVNI Claro Tenías un OVNI Que tiraba rayos Y le tiraba todo Y perdiste la guerra Si tampoco lo entiendo Por qué lo hacían en la Antártida Y no lo hacían al lado De la Falca Ah porque son secretas Bueno Esos son los fanáticos De la conspiración Que siempre dicen esas cosas Bueno Hablando de conspiraciones La que viene Vamos a hablar de una conspiración Súper grande Me encanta Me encanta De primera Y tan grande es Que unifican a Alemania Bajo una conspiración Imaginate que copada que es Me encantó Me encantó Bueno Así que DW.com Bien La Casa de la Historia De la República Federal Alemana Que tiene un nombre En alemán Que no me acuerdo Igual es una porquería No entren Pero van a un museo virtual Recopado Que es el Deutsches Historisch Museum Que es donde saco Las notas de Arnulfo Escriba Que es el que vive Hablando del proletariado Y le da toda esta Visión de lucha De clases Y movimientos Populares En todos lados Y me encanta Y Wikipedia Igual esto no está Configurado en el orden De Wikipedia Está hecho Con Este La Deutsches Historisch Klassen Maravilloso Seba Eso sabes que quiere decir Si hablamos de Alemania Tenemos que hablar De ese partido Que jugó Uruguay Contra Alemania Por el tercer puesto En la Copa del Mundo Y perdió Y perdió Pero perdió Lo pudimos haber ganado Y si hablamos de partidos No, no lo pudimos haber ganado Y la única chance Que ese partido existió Fue para vender Pelotudeces Que dijeran Celeste En el nombre de la marca Fue el mejor No, vos sacabas Un detergente Que se llamaba Celeste En el 2010 Y vendías millones Mirá, yo te decía una cosa Nuestros amigos españoles No van a decir que no Porque ellos salieron Campeones de ese mundial Entonces van a decir Que el mejor partido Ese mundial Fue Uruguay-Alemania Fue el mejor partido Ese mundial Y vos sacás Cuando me tenés que decir Diego, ¿de qué estás hablando Si vos no sabés nada de fútbol? Me tenés que decir eso Yo tengo un cuenta ahí Que es súper interesante ¿Sí? ¿Lo querés hacer? No sé si hacer Bueno, no lo hagas Listo, pensalo después Si lo querés hacer Yo lo que voy a decir es que Si hablamos de partidos de fútbol Tengo que hablar de Rumbo a la cancha Rumbo a la cancha Seba, Rumbo a la cancha Es nuestra sección Donde nos dedicamos a hablar Bien de nosotros mismos Y saludar a nuestros amigos Que son dos Actividades fundamentales Para hacerse querer No hay nada que le gusta Al ser humano Más que uno hable bien de ellos Entonces por eso Creamos esta sección Para hablar bien de la gente Que nos deja mensajes Seba, ¿te cuento Cómo nos puede encontrar la gente? Me encantaría saberlo Bueno, te cuento Nos puede encontrar por ejemplo En facebook.com Barra Tortullia Podcast Que es el sitio de Facebook Donde nosotros Tenemos Ponemos los extras Tenemos avances De los próximos episodios Y tenemos una charla Muy tétrate con la gente También ahí nos pueden mandar mensajes Que la gente nos manda mensajes Por ejemplo Este Nos mandó Nos mandó ¿Quién fue? Para que ahora no me sale Marcelo Lo quise leer No porque vaya a olvidar Pero yo tengo un problema Que siempre los nombres Marcelo y Mauricio Me los confundo Porque los dos empiezan con M Y tienen más o menos El mismo largo Entonces siempre los confundo Marcelo nos recomendó Un episodio Un podcast Que lo voy a mencionar Más adelante Por ejemplo Atrás del mensaje Entonces Ustedes ahí nos mandan mensajes Nos dicen cosas Yo qué sé Los contestamos Tenemos una ida y vuelta Con ustedes de esa forma Bueno, ¿sabes dónde más? ¿Querés que te diga dónde más? Bueno, decime Por ejemplo No, seguí tu bordo Sigue el orden que tenés Sigo yo Para que no Para que vos descanses la voz Porque hablaste mucho En nuestro blog En nuestro blog Que es Torturiapodcast.wordpress.com Es un sitio de Wordpress fantástico Donde nosotros ponemos ahí Todos los episodios Que van saliendo Se pueden suscribir A la RSS de ese blog Para estar al día Con las novedades Y ahí ponemos las fuentes También Que no las ponemos En ningún otro lado Además de mencionarlas acá Si alguno las quiere consultar Porque nos las han pedido Sé que la gente Está bueno que nos la pida Porque Viste que hay muchos podcasts Que hablan de estos temas Y no citan fuentes No te citan una fuente Es brutal Y el podcast que yo Admiro mucho Algunos de esos podcasts Los admiro mucho Y no te citan una fuente Vos querés leer más del tema Y no tenés forma Y la Torturia Si te cita fuentes Claro Muchas veces Mandamos a la guerra A la gente con fuentes en inglés Pero bueno Que le vamos a hacer En mi curso en alemán No lo voy a comentar La Deutschlandhistorikmuseum En alemán En alemán Toqué Google Translate Y si en algún momento Hablé mal Es porque Tulpa de Google Translate Hace Google Translate Y después yo copié Pegué y traté de armar Para que tuviera un sentido Bueno Después nos pueden encontrar En Twitter Somos Arroba Torturia Podcast Ahí tenemos otro lugar También cruzamos mensajes Con la audiencia Y es otro canal más Para llegar Hacia nosotros Y después nos pueden encontrar En los lugares de siempre Para escucharnos Los lugares de distribución De audio De audio Como pueden ser Stitcher Mixcloud Y Audioboom Estamos en esos tres En Audioboom Estamos dentro del canal De Argentina Podcastera Que hay mucho podcast Muy bueno Hoy estuve escuchando Un programa de La Manija Podcast Por ejemplo Sobre Batman La serie animada La verdad que Espectacular Me envenenaron Porque Batman La serie animada Me encantaba Y me envenenaron Me envenenaron Pero no es una serie Que se podría ver de vuelta La verdad estaba muy bueno Este bueno Después Y después Los dos lugares Que siempre hacemos Un poco más de énfasis Por un lado iTunes Que lo detestamos Pero bueno Es muy importante Así que está ahí Pueden suscribirse por iTunes Si tienen un iPhone Si tienen un iPad Pueden escucharnos A través de iTunes Y finalmente Nuestro favorito Que es iVox Que también Si tienen un iPhone Y un iPad Los pueden escuchar Porque se baja en la aplicación Y nos escuchan Y iVox está buenísimo Porque está lleno de podcast Muy buenos Muy recomendables Que se pueden escuchar No solo nosotros Están Tienen una jornada larga Donde tienen que esperar O algo No sé O para Simplemente para hacer Un poco de ruido Ponen un podcast nuestro Y cuando se termina Ponen otro podcast Porque está llenito Por ejemplo Como puede ser Keep Pushing Podcast Que es un podcast De Formula 1 Del cual yo soy muy fanático Y volvió Esta semana Porque empieza la Formula 1 De vuelta Así que Por ejemplo Pueden escuchar eso Como pueden escuchar tantos otros Que algunos nos gustan Y algunos no tantos Bueno así que eso Fueron un poco Las formas De las cuales nos pueden contactar Y te voy a pasar A leer mensajes De la audiencia ¿Te parece? Parece bien Te voy a leer Mensajes sobre El episodio de Aubrey McClendon Que tenemos comentarios Sobre él Que rápido Que rápido Ah perdón Porque esto lo están Escuchando semanas después No Que lento Que lento Que lento Claro Porque este programa Lo están escuchando Nosotros estamos Volviendo en el DeLorean Desde el pasado Atrás de este programa Winter Shield Nos dice Buenos días muchachos No escuché el programa todavía Pero me encantó Un podcast excelente Muchas gracias Winter Shield Yo admiro tu devoción Lo maestro Yoda Y quiso decir Como que estaba muy bueno O que en realidad Se moría del aburrimiento Y que no puede entrar Y si Con esa descripción Cosa que te hace No me queda claro Yo lo entiendo Porque a este programa Le vamos a poner Segundo Reich Muerte y destrucción Le vamos a poner Claro Para que la gente caiga Y no Obli McClendon Que no entra nadie Yo a mí Tío la verdad A mí me pidió Mucha pena Que me pusiera esto Si realmente Él quiso decir Lo que escribió Me da mucha pena Porque le puse Muchas ganas A la descripción Y realmente La quise hacer Sonar como una cosa Con mucho suspenso A mí me gustó mucho Como podcast Y que tú me hayas dicho Que fue de los mejores Que hice La verdad me dejó Muy bien Me dejó Feliz toda la semana Yo creo que fue El mejor que hiciste Fue excelente No sé si es el mejor Pero fue de los mejores Pues me dejaste Te digo la verdad Súper feliz Y solo que hay un comentario Aprendí que Escribir así Se llama Hiperbatón Hiperbatón ¿Qué era mi hiperbatón? No me acuerdo ¿Qué era mi hiperbatón? Y cuando cambiás Sí Ah, lo maestro Yoda Hablá a lo maestro Yoda Hablá a lo maestro Yoda Es hiperbatón Bueno, Álvaro Lamento que no te haya emocionado La descripción Si fue el caso Porque realmente La quise hacer sonar Como una cosa Con mucho suspenso Y fracasé terriblemente Lo cual explica Por qué Lo cual explica Por qué Días de Éxito No es un bestseller mundial Tal vez, ¿no? Bueno, bien Laran Laran dice Muy interesante El tema del fracking Sobre todo Por las repercusiones Que ha tenido Y tendrá A escala geopolítica No solo por ello Está claro Sino por haber coincidido Con temas como La ralentización económica En China Y el resto En China Y el resto De las BRIC Gracias por el podcast Seba A Laran también Lo convenciste Definitivamente Ustedes, a ver La actividad económica Va con los precios De las commodities Justo se dio ahí Que cuando se frenan Las commodities Baja el precio Del petróleo Porque los países Por otra hora De commodities Tienen menos dinero Entonces Los emergentes Son los que más consumen ¿Qué quiero decir Con esto? Podría haber agarrado Ese mismo podcast Y haberlo hecho Totalmente al revés Y decir que no fue El fracking La causa La baja del petróleo Sino que los países Del BRIC Como bajan Disminuyen su actividad Económica Hacen bajar el precio Del petróleo Y que por eso El petróleo Está bajando Y ahí volvemos Al tema Que vos De lo que hablaste De lo que es Armar una narrativa Yo puedo ganar hechos De las narrativas De la construcción De las narrativas Para pensarlo Bien, bueno Sigo adelante Entonces Federico Federico dice Cuando comencé A escuchar este episodio Me dije Este episodio Va a ser un embole enorme No lo conozco Al flasco Etcétera Pero realmente Me enganché Me entretuve Y se me hizo re interesante También aprendí Y me puse el día con el mundo Jaja En serio Irse por las ramas Fue algo muy necesario Para que alguien como yo Entendiera de que se habla La verdad que felicidades Me sorprendieron nuevamente Un abrazo grande Federico Gracias por apreciar Nuestro Nuestra función De De hacer Entretenidas Cosas que no son entretenidas Para O sea A ver No Lo voy a decir mejor No todo es entretenido Para todos Pero nosotros creemos Que atrás De cada cosa No entretenida Para vos Puede haber una buena historia Y nosotros queremos Rescatar esa historia Hacer llegar La historia Que para tal persona Es interesante Mostrarle que es interesante Entonces considero Que este programa Fue un éxito En lo de Aubrey McClendon Pusimos como material extra En Facebook La parte de Los últimos días De Aubrey McClendon Y él muere Antes de llegar A una reunión De negocios Entre los cuales Estaba por ejemplo Vicente Fox Si Y una cosa Súper entretenida Yo no sabía Cuando alguien No puede llegar En hora A un restaurante Parece que lo que haces Es Continuas la cena Y todos los que están Los comensales Firman la botella De vino Que no toman Y te la dan Que lo voy a empezar a hacer Queda súper Súper bueno Voy a ver La próxima vez Que vos no puedas venir Por ejemplo Yo hago una fiesta A mi casa Diego no podés venir Vamos a agarrar Las botellas de vino Que tomamos Las firmamos Y te las damos a vos Que tu fiesta Que por supuesto Va a ser una botella Estar llena de firmas Porque tu fiesta Siempre son multitudinales Bueno Ese fue Federico Y después Francisco De la batalla de Midway Dice dos cosas Viste que Francisco De la batalla de Midway Si ya de la batalla de Midway Francisco Midway Si sabes que Yo voy a decir Esta semana Escuché el podcast De War Time Podcast Que es uno de los que Le recomendamos A Federico De este tema Del tema de la batalla de Midway Como para irme poniendo al día Ya Como para meternos En algún momento Este muy interesante Vos sabés que te diré Que me resulta De lo más interesante De la batalla de Midway Me resulta el tema Del almirante Yamamoto No sé si lo tenés Que yo me acordaba Que al tipo lo mataron O sea Lo mataron En una assassination O sea Tipo Se hicieron un plan Para matarlo A mí Yo un tipo Que lo matan Que le hacen un plan Para matarlo Ya me parece Que algo interesante Debe tener Por eso vamos a hablar Del asesinato de Valentine Porque también O sea Es interesante Tiene que haber una historia Cuando sos tan importante Que lo recuerdo Cuando sos importante Para que te hagan un asesinato Tenés que ser un tipo Tenés que Tenés que haber una historia Y una nación Cuando una nación En un combate Entre dos grupos Tan masivos Te consideran tan importante Que tu muerte Es una cuestión de estado Estamos hablando De que sos un tipo Grosso Jodido Exacto Bueno Entonces Francisco dice Buenísimo Buenísimo Este caballero Fue el que Le bajó los pantalones A los socialistas Del siglo XXI Y puso en evidencia Sus miserias Yo entiendo Que se refiere a él Porque lo puso Después de que Ya había salido el episodio Pero puso otro comentario más Lo puso después Y dijo Ya terminé el audio Y es el mejor programa De Sebastián Buenísimo Que bueno Te digo Seba Para que veas Para que veas Que somos muchos Los que apreciamos Ese programa Fue maravilloso A mí me encantó Bueno Sobre Sigi Tenemos un comentario Sobre Sigi Favro Nos dice Es gracioso Que este episodio Termine con un Estuvo larguísimo Hoy Y hoy en día Siempre están En las dos horas Listo ¿Sí? Y este también Bueno Hoy te criticaron ¿Quién te criticaron Que está muy largo? No me criticaron Me dijeron Mirá Hay dos cosas Que escucho Parecido a nosotros Me dicen Me gusta Dolina Porque arranca Y me puedo dormir Escuchándolo Mientras hablan cosas Y no es como interesante Sí La torturia Me implica Dedicarle Dos horas Me gustaría A veces Que hiciera Un programa De 30 minutos Y sí ¿Cómo era antes Que eran de una hora Y dos temas De 30 minutos? Es tipo Stuff you missed In history class O uno de esos Programas El de detalle Que tratamos las cosas A mí no me gustaría Dedicarle a Alejandro Magno ¿Entendés? O sea Yo no puedo decirte Y pelearon en Gaugamela Y decírtelo así al pasar Yo te tengo que contar Cómo fue Gaugamela Porque tenés que entender Cómo fue Gaugamela Si tenés que entender Porque Alejandro Magno Es tan importante ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces Yo te entiendo Y te apoyo Por eso hacemos Programas de dos horas Porque digo Para 30 minutos Podés hacer centralia En 30 minutos En 30 minutos Sí haces centralia Sí Pero lo cual no quiere decir Que un programa Que amerite menos No vaya a durar menos De hecho los hemos tenido Pasa que hace tiempo No estamos pegando uno así Pero Pero sí O sea Este programa Yo lo podría haber cortado No La verdad La Unificación de Alemania Me da ganas O uno o dos O lo cortaba En 5 programas De 30 minutos Sí No Y ahí se trató O no iba el detalle Que yo quería No quiero que piensen Que en un momento Vino Este Alexander Hamilton Tuvo un hijo Y se peleó con Burr Y terminó Y terminó No Quiero mostrarles Que el tipo Nació En una isla En el Caribe Y llegó a Estados Unidos Lo que le costó la vida Que peleó con Lafayette Lo que fue Burr Este Enfrentamiento Lo que era Wehawken Porque la expresión Existe hasta el día de hoy El otro día La había en Twitter Wehawken Cuando la gente Se quejaba de Trump Y decía Se quejan del nivel Político ahora Es mejor que cuando Nos peleábamos En Wehawken Escuché la expresión Wehawken Vos sabés que Yo lo que iba a decir Es que yo por ejemplo O sea Pero eso no quita Que si el día de mañana Tenemos un tema Que sea corto Vayamos a un programa Más corto Yo no digo Yo por ejemplo Tengo ganas de hablar En algún momento De Buton Gwyneth Que es uno de los Uno de los que firmó La declaración de la independencia De Estados Unidos Es uno de los padres fundadores Y es el padre Es uno de los padres fundadores Más controversiales Por una infinidad de razones Y también peleó en un duelo ¿Está? También peleó en un duelo Y ese programa Yo que sé cuánto va a agarpar Capaz que en media hora Lo liquidamos Y si tenemos que hacer Un programa de media hora Haremos un programa de media hora Yo no tengo un problema Yo lo que me resisto Es a cortar cosas A dejar cosas Por el camino Por servir A una duración corta Simplemente porque El podcast justamente Te da la ventaja De que puedes ir al hueso Está Dentro de lo razonable No voy a hacer un podcast De 8 horas Como te hacen en la órbita De Endor Que es un programa de 8 horas Hablando de Battlestar Galactica O sea, no Si tengo que hacer un programa De 8 horas de Aníbal Lo parto en 6 programas Está así Porque 8 horas Me parece una exageración Pero está Digo No voy a bajar Yo te entiendo Y te apoyo por eso Ojo Si nos pagaran Si tiramos sponsors Y nos dijeran Quédense en una hora Podemos cambiar Pero Esa es buena Hacemos el Patreon Seba Y en el primer Reward tier Del Patreon Elegir la duración Ponemos No, elegir la duración Ponemos No, hacemos programas De una hora Dice Ah, si no nos pagan Vamos a hacer programas Más largos Si quieren que dure una hora Paguen Y eso puede ser El primer reward tier Del Patreon Hasta el último momento Tenemos que hacer programas De un minuto Lo cual sería un listo Porque Trabajás un minuto por semana Pero es cuando más cobras Claro Bueno Y ahí como Dalí ¿Te acordás como Dalí En la película de Dune? Que era el La mejor pago del mundo Porque Porque actuaba a dos minutos Creo que era Y le pagaban millones de dólares Bueno Sigo comentarios Espartaco Doctor Caligari Dice Genial entrega Definitivamente para mí El podcast de Aníbal Es una joya Las descripciones detalladas Que hacen de la estrategia De la organización De las batallas Es de lo mejor Sugiero que en esa línea De grandes generales Deben ir pensando Una tortugia de Alejandro Me encantaría oírlos narrar Las batallas de Gau Gamela Y del sitio de Tiro De los cuales existe Mucha documentación En el estilo único De los tortulianos Otro general muy interesante Al cual le pueden sacar provecho Es al tebano Epaminondas Los felicito Y espero su próximo podcast Bueno, muy bien Yo le voy a hacer un comentario Porque seguramente Después lo vas a traer De los 10 enemigos De Sí, sí, sí Lo voy a traer Lo voy a traer Vamos a jugar con eso Vamos a hacer un juego con eso Ya tengo pensado Pero Yo lo que quería decir Esto es que sí Ya lo dijimos en el programa pasado El tema de Alejandro Sí, en algún momento Lo tenemos que hacer Alejandro Es medio obligatorio Además Yo qué sé Se me hace que Alejandro Es más corto que Aníbal No sé Capaz que es de ignorante Que se me hace Porque no estoy tan metido En el tema Pero se me hace que es más corto El tema es que Yo por ahora por lo menos Seba estoy leyendo La guerra de los sucesores Ya lo dije en el capítulo pasado De la guerra de los sucesores No me cuelga tanto No creo que hagamos Un programa de la guerra De los sucesores A mí me parece interesante ¿Sabes qué pasa? La guerra de los sucesores Se parece mucho a Como a una especie De deathmatch multiplayer ¿Entendés? ¿Qué narrativa construís De un deathmatch multiplayer? Ah, fulano mató a Mengano Mengano mató a fulano Fulano mató a Mengano Después Mengano mató a fulano De vuelta Y medio así la narrativa Pero capaz que sí Capaz que le encuentro a la vuelta Digo, no te digo que no Pero así de primera No sé No me parece Hay historias muy buenas igual Hay personajes que son increíbles Por ejemplo La megalomanía de este Uno que se llama Antígono Antígonus Antígono Monophtalmus Porque tenía solo un ojo Ese tipo Sí, me di cuenta La megalomanía de ese tipo La megalomanía de ese tipo Es una cosa Fuera de serie Pero bueno Sí, Alejandro Algún día Lo vamos a hacer Yo después de este quiero leer Yo creo que lo dije también En el capítulo pasado Un capítulo sobre Los brotes psicopáticos De Alejandro Que lo escribió además Un psicólogo experto En temas militares O sea, es un tipo O sea, es un Es un tipo Que es parte del ejército De Estados Unidos Pero es psicólogo Entonces es experto En el tema Entonces me parecía Súper interesante Conclusión No sabemos del tema Alejandro tanto todavía No sabemos mucho De hecho, si supiéramos Ya habríamos dicho bien El nombre del río este Que no lo pudimos decir Y este Pero lo vamos a hacer En algún futuro Yo estoy seguro que va a estar Bueno Lisandro Este comentario de Lisandro Me encanta Dice Lo de las proscripciones No es algo tan distante De la historia En Argentina Hacieron casos análogos Con los desaparecidos Caso más resonante El de papel prensa Sí Definitivamente sí Y es un tema Que a mí me interesa mucho Y también lo tocamos Al pasar con Wallenstein Y es La represión Como negocio Y me parece muy interesante Y creo que habría que hacer Un podcast entero de eso Con ejemplos La represión Como negocio Como para las fuerzas Represivas Muchas veces terminan Reprimiendo Porque es un negocio Y cobran muchos al vuelo Por decir Por decir un caso más Por ejemplo El tema de Gutiérrez Ruiz Y sermán Michelini Acá en Uruguay Que nos toca muy de cerca Hay mucha gente que dice Que es porque Estaban tratando de encontrar Una plata de los Tupamar Y que fue por eso Exclusivamente Que se lo llevaron Es un tema muy Es un tema muy interesante El tema de la represión Como negocio Yo creo que Porque además Es un tema muy cruel Es un tema muy Es horrible Es una cosa espantosa ¿Entendés? Por eso necesitamos Estados de derechos fuertes Por eso necesitamos Estados de derechos Claro Claro Vos no le podés vender A una persona A decir No mirá Porque es importante Tener Un sistema De proceso Que garantice El funcionamiento Y decís No Si es un ladrón Si es un asesino Hay que matarlo Y olvidarme los derechos Y no importan Y decís No Porque cuando lo convertís así Después reprimir Después encontrar asesinos Se convierte en un negocio Y vos nunca querés Que encontrar culpables Sea un negocio Sea un negocio Así que Así que Así que bueno También me hiciste acordar A Bill Adama Con su frase De que cuando Que cuando Como era Que cuando Cuando el ejército Se vuelve a la policía Entonces la gente Se vuelve el enemigo Muy buena frase Por eso Bill Adama Es un gran Por eso Bill Adama Es un prócer Bill Adama es un prócer Yo lo votaría No, no lo votaría Porque él es un líder militar Le hace el control de todo Y él tiene que estar balanceado Por el poder civil Es así Pero es que creo que Está armado así el personaje Sí Y eso estaba muy bueno Estaba muy bueno Bueno Entonces Este Lo que iba a decir Bueno nada Eso Que me parece un tema Muy interesante Elisandro Algún día Yo Realmente es uno de los temas Que tengo en la lista corta De temas Para hacer en la tortulia Desde hace muchos meses Y es un tema difícil de encargar Pero a mí me gustaría hacerlo En algún momento Así que tal vez lo hagamos Otro comentario nos llega Muy rápido Sobre el crossover Con balance negativo Dice Muy buen programa Este Me gustó mucho Me hizo acordar A un documental de la BBC Sobre la historia del cómic Sobre todo en la parte Que hablan de la muerte de Superman No me acuerdo quién lo mencionó Pero me identifico Con eso ir a la feria Y comprar cómics sueltos Aunque yo compraba de todo Inclusive Patorucito Condorito Pato Aventuras Disney Liga de la Justicia Y estaba ese proceso doloroso Que consistía en cambiar Desprenderse de algo Que me había gustado Por algo nuevo Por dos pesos Realmente No sé qué época es mejor Hoy en día No se me ocurre En un local de cómics y manga A dejar el sueldo En productos demasiado caros Y por otro lado Nunca más Vamos a tener esa experiencia De ir y revolver Entre revistas Para encontrar un tesoro En fin Me entró la añoranza No me den bola Muy buen programa Y balance negativo Ganó un oyente Y me encanta Que le estemos mandando oyentes A balance negativo Porque son Realmente son un programa muy bueno ¿Escuchaste el programa de ellos De Archivos X Sobre la temporada nueva? No puedo ver Todos los Archivos X Me da cosa ver el spoiler Ah claro Les quiero decir Los amo pero qué hago Veo todo Escucho el programa Porque Claro No está llenito de spoilers Si tenés razón No podés Pero está Estuvo muy bueno Y me hicieron reír mucho En muchos momentos Y cuando los escucho Hacer esos comentarios Que hacen a veces Me dan ganas De volver a hablar De esos temas Yo los escuchaba hablar De cómo el hombre Que fuma había muerto En el último capítulo De la temporada anterior Yo no sé Si te acordás Que está con unos indios Y un helicóptero Le encaja un misilazo Fue increíble Por más lo revivieron Solo para matarlo En esa escena Yo los escuchaba hablar De eso Cómo me gustaría Estar hablando de esto En este mismo término Porque es algo que En algún momento De mi vida hice Pero nunca en público Pero ya no lo hago Cómo me gustaría Bueno Ese comentario Nos lo dejó Ya te digo Quien nos lo dejó Porque quiero Hacer referencia A él Lisandro No, Lisandro no Estoy pasando vergüenza Seba al aire Es terrible No importa Pero un saludo A Balance Negativo Ojalá que un día Podemos grabar Otro programa Y les prometo Que cuando vuelva a Uruguay A parte de café Les voy a hacer Una buena picada Con un buen vino Bueno Y espero que yo Me invites también Seba Porque no me lo quiero Si, vas a grabar Sin duda Y yo voy a llevar Unos buenos vinos Unas buenas aceitunas Un buen jamón Un buen queso Va a estar espectacular Bueno, ese comentario Nos lo dejó Eduardo ¿Está? Bueno, después Pablo Pablo tiene una recomendación Para nosotros Dice Con Seba siempre tuvimos Un diferendo Porque Pablo Es amigo tuyo La gente no lo sabe Tal vez Pero lo hemos dicho Muchas veces Con Seba siempre tuvimos Un diferendo Se llama Street Fighter La película En mi opinión Es una obra maestra Poco reconocida La película está llena De cosas geniales Raúl Juliá Haciendo de Bison Es increíble Y los personajes Son divertidos Se ve que Seba Esperaba algo así Como la versión cinematográfica Y Shakespeare De un juego de pelea Jim Starling Y compañía Hacen un podcast Hablando de esta obra maestra Que es Street Fighter De movie Me dan ganas De volver a verla Nos deja el link Para un podcast De Jim Sterling Que habla de este tema Lo pueden escuchar Ponen ahí Jim Quisition O Jim Sterling Street Fighter Les va a salir Ponen en Google Seba ¿Qué tenés para decir De este comentario De Pablo Street Fighter? Es que Yo no esperaba Shakespeare Esperaba Street Fighter Película Y me dieron este Bodrio con Jean-Claude Van Damme Imaginate Te agargan a Jean-Claude Van Damme A Raúl Juliá Que en ese momento Lo conocía por los locos Adams No sabía quién era Pero Cami Era Kylie Minogue Era Kylie Minogue Sí, no la conocía Nosotros no la conocíamos Sí, tenía un éxito Que llamaba Locomotion Sí, llamaba Locomotion Que era un hitazo Pero nosotros No lo teníamos asociado A ella por alguna razón Y cuando vi El primer trailer El primer teaser Como se le llama Quedé shockeado El segundo fantástico Y vi la película Y no tiene ni gracia No hay peleas No hay nada Es una muerte Seba ¿Viste Deadpool? Sí Me hizo acordar Coloso me hizo acordar A Zangief En Street Fighter ¿Te acordás? Sí, me acuerdo de Zangief Me hizo acordar de Zangief ¿Cómo? ¿Te paga? Me acuerdo ¿Te paga? Exacto Esa era la frase De Zangief Yo, la otra cosa que decir Es que era una época Que también viste Las películas Como que las películas De videojuegos Les daba vergüenza Hacer películas de videojuegos Y se acababan mucho más Entonces no te ponían Un rayo No te ponían Un aduken No te ponían esas cosas Entonces obvio Es más, en un momento Había una especie De aduken Que hacía Y lo que hacían Con las dos manos Y te ponían Un flash en la pantalla Y bueno Y le hacía la patada Era como Mario Bros No se animaban a hacer No se animaban Mario Bros Te digo Entre todo Quedó Mejor Porque en esas ridicules Llegaron a algo Que si valía la pena Puedo decir que había Algo artístico detrás Es que yo lo que te digo Es que si vos querés Hacer una película De un plomero Que se mete en caños Que come hongos Que salta arriba de tortugas Y la hacés tener sentido Sos medio que inimputable O sea Yo que sé Es salada falopa Como dicen Nuestros hermanos argentinos Es salada falopa Esa película Bueno Y nos deja el link Pablo nos deja el link Al libro de Live Online Este Tal vez hagamos un programa De eso Tal vez hagamos un programa De Live Online Si Si Después te tengo que comentar Algo de ese tema Fuera del ánimo Pero si Tal vez hagamos un programa De eso Bueno Daniel Nos pasó una noticia De Florida Man Una noticia En el formato Florida Man De una mujer Pro Armas Que el hijo de 4 años Le pegó un tiro por la espalda Fantástico No dejo esa noticia Porque como nos gustan Las noticias Florida Man No dejo uno Y Juan David Nos pasa la lista De los más buscados de Roma Y yo te los voy a leer Y quiero que me des Un tweet De cada uno de ellos Si podés Si no podés Si paso Y listo ¿Está? ¿Querés jugar a eso? Vamos a jugar a eso Y que muestren Mi nivel de ignorancia Exacto Por eso lo quiero jugar Quiero dejarte pegado Aníbal El primero es Aníbal Pero ya Aníbal Ya hablamos 8 horas Tu omnibus fue espectacular Tuvo pila de visitas igual Gracias Si es cierto Sorprendentemente si Uno pensaría ¿Quién va a escuchar esto De 8 horas? Lo cual dice Que lo de los omnibus Es buena idea Así que Tal vez después Hagamos un omnibus de Spartaco Y de los programas De los cristianos Porque si Bueno Atila Este Me encantas como jardinero Nunca jugué a Total War Nunca jugué a Total War Yo creo que Atila Merece estar en esta lista Porque Atila Fue el que le dio Le dio un empujón De los lindos Al imperio romano El imperio Era el enemigo De la república Bueno Pirro de Piro Este Me encantan tus campamentos Este Lástima que no usas casco Y tu victorias Y tu victorias Lástima que no usas casco Esto Seba lo dice Porque Pirro murió Cuando una vieja Le tiró una baldosa En la cabeza Entonces murió por eso Que lindo Ser un Ser un general Zarpado Tipo Alejandro Y que te mate Porque una vieja Te tira una baldosa En la cabeza Por eso Patton Y todos esos Cambiaron el gorro Por el casco Usaban casco Claro Pirro Pirro ya lo dije Espartaco Este Me encantó tu serie Tiene un nivel de tetas Y violencia mucho mejor Que Game of Thrones Bárbaro A mi también Me encantó tu serie Y creo que Para las indignaciones Era mucho más indignante Que Game of Thrones Para mi Espartaco Es Game of Thrones Up to Eleven Por eso Es que terminó antes También Porque era tipo Era tanto Que no podía durar Bueno Mitridates Este Estoy tomando tu remedio Este La verdad Todavía no se me marcan Los abdominales Y no me sacó los granos No me sacó los granos No me sacó los granos Bien Cleopatra Este Buenísimo Y que no te asuste nunca Esta cosa del whitewash Porque después de todo Serás blanca Porque Cleopatra No era egipcia Era helénica Era griega Era griega Seba ¿Qué hace Cleopatra En esta lista? Este Muchas veces El sexo también es un arma El sexo es un arma Definitivamente ¿Está bien? Esa es tu respuesta Y yo te digo Concedido Bien La dejamos en la lista Arminio Este Tomo tu mate Es buenísimo No te voy a mentir Tengo tu Arminio especial Y tengo tu Canarias Este centenario Las dos Me encantan Voy por el Arminio azul Nunca había pensado que hay una yerba Que se llama así Arminio Nunca lo había pensado Arminio fue el de la batalla Del bosque de Teutoburgo Fue el que algunos dicen Que es el padre De la identidad alemana De la identidad germánica ¿Lo mencionamos esto? ¿Cuándo? Sí, lo mencionamos en un capítulo Hace muy poco lo mencionamos El tema de Arminio Ah, cómo se disfrazaba Porque hacía cosplay Federico hacía cosplay de Arminio Lo mencionamos por eso Arminio Arminio Yo no sé si Arminio vale la pena Pero la batalla del bosque de Teutoburgo Vale la pena Es un episodio fantástico Además Bueno, la reina Zenobia Esa mujer me gustó mucho Cuando estaba en Hellraiser Con el Zenobia y el otro Son Zenobites Entonces estoy confundido de persona Perdón Zenobia era la reina de Palmira Era la reina de Palmira Que cuando en la psique ¿No tuvo los problemas con Mitridate? No, no porque es muy posterior No, es muy posterior ¿El sobrino no está? No, no, muy posterior Durante la crisis del siglo III Roma se partió en tres Yo no sé si te acordás Ah No se partió en tres Estaba haciendo el chiste Porque Palmira estaba cerca De donde estaba Mitridate Sí, estaba cerca El chiste es porque Es el que rearma todo Con el marido Armano Y le gana Ay ¿Dioclesiano? No, no me acuerdo Quién unió de vuelta A las tres Romas Sinceramente Habrá sido Aurelio No, no me acuerdo No, pero me acuerdo De Palmira hace poco Porque No, de Palmira ¿Te acordás? Porque Isis La está haciendo bolsa La ciudad sí La está haciendo bolsa Porque hay un extra history Ah, sí De, de, de Bueno, no Pero no Ah, sí Pero fue hablando de Palmira Sí, uno solo Un solo capítulo Sí, hablaron de la reina Zenobia Porque la reina Zenobia Era una grosa Yo no sé por qué En mi cabeza La reina Zenobia Es Rachel Weisz Yo pienso en la reina Zenobia Y me imagino en Rachel Weisz No sé por qué Yo también No sé, no me preguntes por qué Por la película esta Que se llamaba Sí, Lana Y era una griega Ahí que hacía cosas Debe ser por eso Sí que me la imagino Debe ser por eso Y tal cual Y la reina Zenobia Era una grosa Este, aguantó ahí Bastante tiempo El reinado ese De ese pedazo de Roma De Palmira Y después marchó Conflitos Yo no sé si era enemiga Enemiga Más bien Lo que pasó ahí Viste que Roma Cuando se enojaba contigo O sea Ella no estaba enojada Con Roma Me parece que Imagínate la revés Después tenemos a Está escrito como Zapur primero Pero es El rey Zapur ¿No? O Zapur Zapur primero De los Sassanias No tengo ni idea Andá a la Wikipedia Digo Zapur Volvá a la Wikipedia Porque Zapur DJ Tengo más chance Encontrar Zapur DJ Que encontrarte A vos De conocido Yo no me acuerdo De este Pero los Sassanias Dieron mucha pelea Así que Sin duda Hay muchas historias De los Sassanias Hay que meterse ahí Lo que pasa es que De vuelta es el imperio Hay que meterse Sinceramente No lo tengo en la cabeza Y por último Alarico O Alaric De los Visigodos ¿Qué me decís De Alarico? No tenía una banda De cumbia Alarico Y Sí La del 13 Y Majo La del 13 Alaric Es buenísimo Alaric Fue el que saqueó Roma Era un general Creo que era Visigodo Era Godo En cualquier caso O era Visigodo O era otro Godo Y el tipo andaba Con los Godos Se paseaba por ahí Y entonces iba y le decía Roma Che Roma ¿Me vas a dar una tierra Para quedarme? Y le decían Sí Alaric Sí Te vamos a dar Te vamos a dar Mirada acá Y le daba un pedazo De tierra Y ahí iba Alaric Y cuando llegaba Estaba lleno de legionario Lo emboscaban Me emboscaron Y tenía que pelear Y los mataba a todos Y entonces volvía Y le golpeaba la puerta A Roma Che Roma Te equivocaste En lugar de darme tierra Me pusiste legionario Y me iban a matar ¿Me vas ahora sí tierra? Sí, sí Alaric Te vamos a dar Y le prometían Otro pedazo de tierra Y otra vez la misma historia Y así Lo embatataron Dos o tres veces Al final se cansó Y saqueó Roma Y sí ¿Qué va a hacer pobre tipo? O sea También Yo lo entiendo ¿Me explico? O sea Lo engañaron Tantas veces Que al final Se calentó Y listo Este fue De los que vino Con esas migraciones Bodas Las migraciones Bodas Que empezaron A desbarrancar Todo el empeño Que es una de las causas De la caída Así que sí Es muy importante Este personaje Está pedido Desde el año pasado Yo creo que algún día Vamos a hablar de él Me gusta mucho la historia Hay un programa Sobre él Un documental De la BBC De De la serie De ellos Que se llama Rome Rise and Fall of an Empire Que son seis capítulos Y uno de ellos Es sobre Alaric Ese lo pueden ver Está buenísimo Este Así que está Este bien capítulo Es del final Final del impedido Bueno listo Después Marcelo Yo comentaba Nos recomiendo Un episodio Del podcast Memorias de un tambor Sobre Blas de Leso Si nos queremos Meter más En el tema Blas de Leso Yo Memorias de un tambor No lo conozco Pero sé que es un podcast Muy bueno Que es sobre Historia de España Nunca lo pude escuchar Pero es muy recomendable Y bueno Después una tanda De saludos varios A Ainur, Nikov, Fabro, Franceschi, Manuel, FTR, Andy de Guatemala Matías, Wilmar, Roberto, César, Pedro, Marc, Facundo, Meche Que siempre nos deja comentarios buenísimos Meche un saludo para ella Y Daniel Y con eso terminamos La sección de saludos De Rumbo a la Cancha Seba querés decir algo más No, no No quiero decir nada más Los quiero a todos Bueno entonces Auf Wiedersehen Hasta la próxima La sección de saludos La sección de saludos